yo veo a una gente tranquilos no se preocupen por el amor yo no estaba que propongan A ver, yo estaba, miren, Daric no fue porque estaba en la mesa, entonces yo bají discretamente y ahí fue porque estaba en la escena de cine. Ahora me escuchan. Y como Anthony, que es el café, mató a una... Yo también lo vi, yo también lo vi, yo también lo vi. El otro día me votaron por ser hombre, gente. Ok, pues te votamos de vuelta por ser hombre, vamos. Pues, pues, bienvenido a Twitter. Ay, me escucho. Puta, que hice. Hola? Ahí está. Ari, que si era Pussy en el otro stream, ¿se acuerdan? Sí. No, no, ya sabe. No me importa las cosas buenas que hiciste, solo falla una vez y te odiaré. Ay, por marrón, me han votado, ¿no? Sí, por marrón, por pecausa. Porque soy con el marrón. De modo, hermano. ¡Si era! Pero que no lo pongan. Ay, perro. Como arruina todo. Ok, bueno. Hola, Mariblog. ¿Por qué estás palteada? Tu persona que está palteada. ¿Por qué siempre tienes mierda en la cabeza, Dani? ¿Pero qué tiene de malo? Es para ocultar Niedora. Voy a ver en las cámaras. No se hagan los pendejos. Mira, ese loco mató a alguien. Mira, ahí está Arigessi. ¿Quién es Arigessi? Me suena, eh. Tiene este... Ah, ¿recuerdas a Pussy Destroyer? Tiene vibes de Pussy Destroyer, justo te iba a decir. Pussy Destroyer, güey. ¿En serio? ¿Quién lo diría? Se fue. ¡Ajá! Arigessi contra Yuli. Y ahí va a haber alguien. Yo creo que te suena un poco el loco en todo caso. Porque ahí mataron a alguien. Ah, no. Se metieron como en la hueva. Ay, perra. Yo no he hecho ni una tarea, eh. Vamos a hacer tarea mejor. No vaya a ser. ¡Apá, ¿lo qué haces eso? A las luterías. ¿Qué te di? ¡Ey, ey, ey! ¡Arigessi! 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 Yo no sé qué pasó antes, eh. Yo no sé qué pasó antes. Te vimos, te vimos, te vimos, te vimos. No me vieron. Me vieron nada. Estaba parada. Y no hablo nunca, ¿verdad? Ahí cambia formas. Sí, no soy yo. Y Arigessi reportó a Kraft. Puedo testificar. Yo vi a Arigessi a la derecha, bien parada ahí sin hacer nada, pero porque puede ser sospechosa o puede que no haga nada. ¿Dónde derecha? ¿En qué parte? ¿En qué parte? Esa cosa. A ver, ok, ok. Pará, Emi. Emi, vamos por descarte. Vos viste a Ari matar, ¿verdad? Es que vimos, loco y yo la vimos, o sea, vimos correr, literal. Yo creo que es Mari, literal. Sí, es Mari. Ok, adiós Mari. Adiós Mari. Adiós Mari. Es Mari por descarte. Sí, es Mari por descarte. Es Mari por descarte, ni pudo. Deirá, mejor es que le vote Mari. Vota, vota. Bueno, era buenísima Mari. Yo no quiero golpear los dedos, yo no he visto. ¿Por qué me votó? Es mi bandera, gracias. Ese es por el pierdas, te cueme. ¡Let's go! Eres buenísima Mari, vota. Ok, que se metan los dos. Que se metan los dos, lo voy a conjurar. Oye, yo dije que me voy a matar al comienzo de confianza, que Mari la hace. Muchas gracias. Solo me tuvieron que apuñalar frente a todo el mundo. Foto sanón. Qué lamentable. Horrible, amigo. No duré, pendeja no dura nada. No lamento, amiga. Sacrifiqué al nene y... En veces lo vives así, ¿sabes? Sí. Qué bueno, qué bueno que ahora eres blanco. ¿Cómo es tan rápido? Porque sí, si tuvieras el mismo color, ya no confiaría en ti nunca más. Pero soy blanco, soy blanco. Ahora, a ver, maten a David. Oye, este, loco. Pon 80% nomás. Si pones 100, va a ser muy obvio que va a haber un cambiaforma. Sí, quita la safari. Pon 60 o 70 si quieres. Oigan, ¿he puesto votaciones anónimos? 50. No, no, no. No, no, las votaciones es una cosa y otra cosa es él. Es otro, es otro. Ajá. El primer check, el primer check es... Es algo de eyecciones, ajá. Ah, los checks. Ah, carajos. Sí, sí, sí. O sea, la votación es cuando votan. Aceptar eyecciones. Ah, pero eso es. ¿Están todos? ¿Se metieron la gente nueva? ¿Quién es? Dale, dale. Se metió mal. Matalo, matalo, matalo. A ver, 1, 9, no sé contar. 1, 2, 3, somos 9. Ya, no, maten al niño. Otra 1. Faltan esos dos, el Lili y el ese que empieza con Z. Pero tenemos un máximo de 10. Sí, sale para 10. ¿Quién es él? Ah, lo arreglo, lo arreglo. Perdonen, perdonen, chicos. Perdonen, chavalada. Estamos todos, gente. Yo veo más acá que... No, no pasa nada. Aceptar eyecciones. Sale la capacidad a la derecha. ¿Y cuántos somos? Pero no es que hay que reiniciar para cambiar la capacidad o que te falta el hecho de eso. Sí, tienes razón. Reinicio. Porque es que les pido un poquito. No hay actualizaciones y no pueden poner esto en el menú de acá. Fíjense. Reinicio porque es el 3. Reinicio, reinicio. Sí, pipí. Y ahora... Lo voy a crear yo mejor, gente. Organizar. 12, 3, casual, impostor de 2, clásica, echas libre, listo. A ver, copiamos. A ver a cuál entran ya, porque el loco también mandó. Es que el loco lo mandó primero. ¿Cuál de los dos? Mariblo. ¿Y eso me va de aquí? Es que lo que pasa es que yo tengo esto desconfigurado. No, Darin, déjame el negro. No, pero el negro también soy yo. Para, me agarro el marrón. Dale, dale. Ok, ok, ahora sí. Ajusta el juego. Ajustes regulares. Con roles. Ajusta con roles. ¿Cómo con roles? Carajo, arreglalo tú, pues, si sabes. Oh, ya ha cambiado esto, ¿eh? Ya me arrepentí. Ah, ya ves, ya ves, ya ves. Me arrepentí, gente. Voy a poner todo al 70. Cambio de forma, 70% también. Fantasma. A la verga. ¿Por qué 70%? Tu relación de cambio. ¿Qué? Ahora personalizar todo. Es que pome la boca. Ah, dale adelante. No se podemos dar cuidado. Una muerta, amigo. Una muerta. Ahí nomás. Tranquilo, loco. Para eso están los amigos. No. Gracias, carajo. Gracias. Hola. Vale. Creo que ya está. Se metió uno. Se metió uno. ¿Qué dice él? Soy Z. Me presento. Soy Z. Hola. Hola. Dice host, Darik. Entre paréntesis y marrón. Z. Z. Lotri. ¿Era cómo el muteo de esto? Es que es Braille, es Braille. ¿Presiste que te digan Z? Z o Lotri. Cualquiera de las dos. Yeah. Ay, ya. Pero para ti tu vellaco. Ya sé. Cuando lo quieren llamar a cada rato. No sé mutearme. No sé qué problema. Ahí estoy. ¿Qué pasó? Los Z. Vale. Y falta una amiga de Amy, creo, ¿no? No, una amiga de Mario. La Lilith. Que creo que... ¿Quién es? Se metió a Party Animals. Creo que se confundió de juego. No. No. Y Tardones, dice. Está en Party Animals. Ya, creo que estamos todos. Ahora sí, creo que estamos todos. Ya me dicen. ¿Entraste? 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 La chica. La chica. No, no, no. ¿Quién es Z? ¿Quién es Z? Lutrik. Hola, buenas. Z Lutrik. Eh, pues. Yo, eh. Z amigo de Papita. Yo, yo digo que... Papita. Ok. Papita. Ah, ok. Eh, eh, eh. ¿Quién eres? Eh, ya entró, ¿no? Nosotros un montón en el Discord. ¿Eres Lolo? No sé. Un, dos, tres, cuatro. ¿Quién eres? ¿Quién carajo eres? ¿Quién eres tú? Muchas gracias, Marco. Lili. Ah, por ahí, Lolo. Ah, pero aquí hable. Me asusté. Usted no puede hablar, güey. Falta Lolo, Lolo. Va, la mando, la mando, entonces, ¿no? Mándala, mandala, mandala. Lito, se viene. Ay, ay, ay. Adiós, adiós, chicos. Soy yo, soy yo, soy yo. Voy a matar. ¿Por qué? A ver si nos toca. No, no. A ver si nos toca, ¿no? ¿Qué significa? Ah, remangala, rempujala, remangala, rempujala. Ah, remangala, rempujala, rempujala. Remangala, rempujala. Mira, Darek, mi perpujo. Mi pene. Ay, ay, ay. No fue mi pene. Es real. No fue mi pene. Qué mierda. Ah, acá hay una tarea. What the fuck? What the fuck? ¿Por qué se paró una? Ah, adiós. Malditos furros. Los odio. Ah, de media. Así que está bien. Muchas gracias. Cuidado, eh. Que hay gente mala. Oh, ¿para qué va a tomar alguien? Es una broma. ¿Ah? Es una broma. No me traba la de él. ¿Dónde? ¿Dónde? Gente, yo no fui. Cualquier cosa yo no fui. Estoy haciendo mi tarea. Alumnos ejemplar. Gente, hay dos. Uy, había matado a alguien en el reactor. Porque yo había entrado como a tres. Y no estaba haciendo el reactor. O sea, que uno estaba muerto. Y el otro era el impostor. ¿Y a quién vi que se hará? Ah, conter, nene. Ah, no dije nada. Ya lo hicieron. Mari, porque Juan está callada, eh. Ya lo hicieron. ¡Ajá! ¡Están montados aquí! ¡Hola! O sea, ¿por qué los rastreo? Pues somos un montón, güey. ¿Nos rastreas? Ah, es como que te enamor... ¡A la verga! ¡A la verga! ¿Qué pasó? Y a Yuli. Mientras iban subiendo, mataron, eh. Sin modo, no me queda claro de que es Dari. Yo le decía... Estaba arriba, allá, Feneron. ¿Por qué? Porque es más rastreo. Amigos. Voy a ser completamente honesta. Yo bajé del laboratorio en la parte de... ¿Y la maté? No, no. Y vi como... O sea, literal, ni siquiera vi su cuerpo. Simplemente, tipo, me salió el coso de reportar. Yuli, soy la única que me la escucha. Eso dice nada. Yo la escucho. ¿Emi está hablando? Ajá. Hola, hola. Te cayó tanta sangre y te cayó en los ojos que ni siquiera viste. ¡Ay, cabrón! La vergüenza, no te dejes escuchar. Hubiese matado hace rato a varias personas que estaban arriba. Sí, sí, sí. ¿Dónde estaba muerta? Bueno, aquí, loco. Estaba, estaba en, tipo, en descontaminación. En la parte, tipo, tú bajas y sale como del pasillo. Estamos arriba. Esquipi, 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 esquipi. Puedo ser cualquiera. Yo creo que fue Arigezi. Sí, subieron un montón. La mataron cuando estaba el humo. ¿O soy yo? ¿Quién me está acosando? Uy, uy. No, no, no. Uy, 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 uy. Pégale, pégale, pégale. ¿Cómo? ¿Qué chingadito? Hazle un hilo, que diga así era él. Sí, sí, sí. No se inyectó a nadie, escucho. Ok, aquí tengo una. Tr gauge Tr gauge A ver, ¿qué pillen acá? Mirálo. ¿Qué es esta buébada? Tr gauge Tr gauge nada más hola hola buena uy porque me sale brillando la cazaría este para matar 2 3 4 gente y ahora como mato a gente sin que voy hola 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 que tal me voy me voy de aquí huele a puerto tan rápido chicos 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 se habla es uno de los de los impostores a ver quién es lo que pasa es que yo tengo el ingeniero entonces me puedo meter en las tuberías y justo me metí a uno y por esa tubería salió arije si lo dije quiere llorar quiere llorar es que yo puse los ingenieros me están acusando yo no soy yo encontré el cuerpo a llorar a la llorería miren si fuera yo mataría a antoni les juro que mataría a antoni es verdad a la madre si fuera yo pero no sé no sé además hay un cambiaformas en la pasada también me querían funar por lo mismo ah bueno cambiaformas en mi vida pasada oye se están transformando en mí porque soy nueva y me están haciendo aquí la coliña pero no por favor por favor no sean así yo creo que voy a jugar te creo sinceramente que estás jugando la carta de jugadora nueva te creo que yo confío en karma pero mi mao no el impostor está jugando esa carta no hay llanto no like eso diría el impostor no sé ni que onda te creo que el enemigo bonito de Amonga no yo te vi salí por ti no pero no era ayer por esta vez ya ya me voté Anthony te voy a hacer el impostor se votó solo de verdad ya me voté ah gracias André porque tengo un voto yo que paso por si acaso siempre por si acaso hoy la votaron de verdad wey no más porque si si no yo la reporta llego mi pedido llego mi pedido pero por que no es adiós popos para me voy solo van a pensar que fui yo voy a tener que ir con alguien o la que justo va por acá miren yo también tengo un hamster hay que hacer que se apareen y vendemos las crías oh si 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 y venderlos y eh o lo vendemos para el consumo acá en Perú comen cuy pucha que hiciste ah si 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 me enteré mientras estuve allá pero no comí no te lo perdiste a mi tampoco me gusta te lo perdiste lo siento no puede pasar pucha no se cerró mal timing lo siento para no mares a matar no sea malo escucha yo soy el dueño de la partida puedo quiquear gente no ahi va hola uy desaparecio ah estas aca PUT oh shit oh shit oh lo ha matado es LotRick uh buena tocó de una oh me volví a meter en la alcantarilla y vi como mató a Darick ah ya mmm ah ya ah ya fue el ractor oh pero si les dije que tenía ingeniero me metí desde abajito y subieron Darick y LotRick pues lo le hizo chill chill enfrente mío pero eso diría el impostor chipeen en el 10 vamos a ver su respuesta tal vez estoy usando la carta de ay yo soy infidio no pero defiende te di a donde estabas de algo no yo estaba en oficina eey pecaxu no me cae no me cae no me cae es muy malo es muy malo pa no Anthony Bota la gente no omitir tranquilo Oye, Sanabavich, Sanabannet, escucha. Vota, vota por Lothric. Omitir. Sanabavich. Espera, voy al cuarto de Anthony a votar. Anthony, Anthony, ¿dónde está? Está por su rapi, dijo, chao, ya me voy al cuarto de Anthony a votar. Ok, 50 segundos de descanso. Vale, aprovechen de hacer locuras. Pongámonos locos. Pongámonos música. ¿De qué hablamos mientras tanto? ¿Qué tal les ha ido? Sí, la llego. Escuché un llegue. Chipe en alegría y engrada, loco. ¡No! Está todo bugueado. Chipe en envidia y ansiedad. ¡No, mi nieta! ¡Mi compa! ¡Uy, sí, la hay! ¡Soy Dios, a mí no! ¡La puede ser! ¡No, de la alcantarilla está rotísimo, men! ¡Lo de la alcantarilla! ¡Está muy rota, está muy rota! ¡Soy Dios! ¡Ah, pasó! Oh carabaco Osea literalmente se hizo ella sola el juego ese Si, familia muy bien Oye Cabo, déjanos algo No, what's up? Ay, ganó la familia Muy bien nene, me siento muy orgullosa de ti Muchas gracias, muchas gracias madre Para, cuánto falta aparte de Anthony? Porque somos nueve Se falta, no he hecho nada Ganamos, dice Andalobi, andalobi ¿Qué más falta? Falta uno, no? Nene es mi pi La re concha puta de mi madre Habla bien Oh, que pasó Algo así Que pasó? Que hizo su mamá? Provecho Se volvió Nene ya Se enteró que la dejé de seguir Quiero matar A ver si ella está bien No soy No puede ser Largo Se enteró que le dio un follow Gracias Hola Lodrigar no me mates O si Esta no soy Ya diablos, ya no le creo nada Lo siento Popo, no te creo Mario Mario, ¿por qué no vas al reactor? Sospechoso, no madre Me van a matar, no? Uy, se la vio Hola Mami no van a hacer esto los pendejos ¿Cuándo queda? Ahí está Fue el verde greñudo Fue el verde greñudo Fue el verde greñudo No le importó nada Locochón Fue el verde greñudo Locochón Lo escucharon Lo escucharon hablar El verde greñudo Si estuve con Krav Y en mi cutis Iba llegando y se fue corriendo Sí, pero eso fue hace rato cabrón Eso fue hace rato No fui yo Ahí había más gente Había entres ahí Yo ni lo fallé Me fuiste corriendo Yo confié en nadie Pero no mate a A ver, no voy a ser tan pendejo Para matar así No he sido yo Mira literalmente Parece que mataste Esto son algo que harían Locochón Estuve con Amy Cookies Y Anthony Pero si Amy Cabe decir que no Eso fue hace rato Pero fue hace rato Que estuviste con nosotros Ni siquiera tu cuartada Te estás salvando Herm, porque ya hay mucha gente Tienes un lugar Hagan lo que quieran Hagan lo que quieran, loco Esa es la frase de la mamá, eh Es la frase de la mamá Hagan lo que quieran Hagan lo que quieran Hagan lo que quieran No me importa Vota que nada Uy, no quité el aleatorio Digo él No 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 me olvidé Yo lo voté Me olvidé Me lo votó Mari ¿Qué pasó? ¡Ah, tierra! No ¿Por qué se cambió? Ahora falta Mari La otra es Mari Me botó Yo siempre te voto a ti Con el teléfono ¿Por qué se quitó? Que mierda No cambié nada Cambié el mapa nomás Confiró bonito Dice No puede ser, gente Me arruinaron todo Encima vendía Encima vendía a Mari No sé qué dice Yo lo configuré bien Lo siento ¿Qué pasó, güey? Nos votamos a Mari Votamos a Mari Votamos a Mari, ¿no? Todos... Sí, 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 sí En serio Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Yo siempre le voto a Conter Yo siempre le voto... ¿Han visto que Conter siempre tiene un voto? Porque me cae mal, güey Yo siempre le voto a Conter Es verdad, Conter siempre tiene uno Soy yo, Mari no se escucha Yo siempre Conter tiene un voto Yo siempre le voto a Conter Ok, tú tienes mil votos ahora Esta te servirá para reflexionar No, 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 no Me la afunaron Bueno Confiéndose, yo Adiós, Mari Cuando hacemos mi tía, es la única, peporecita No, no, no Mari es que pea todavía Para ver si se está bien Si era Oye Lo siento, aquí la cagué yo, eh Está mal configurado Mavi Está más fácil Estás así... Estás bien pendeja, Mari, te lo juro Tenías una chamba Aguantarte la kill Tenías una chamba Aguantarte la kill, carajo Que siempre recuerdas La pita la vida Mierda con la concha en la cara No, fue loco Fue loco Órelo No me puedo cambiar el nombre Gracias Ay, Dios mío Es la peor psicóloga que he visto en mi vida Ya sé, carajo Eso se pasa por matarme a mí primero No le pago, no le pago Nt, Nt, Mari Yo en mi defensa iba a matar donde nadie se diera cuenta Ok, ok No funcionó Vamos Vale, gente, ya lo arreglé creo Pauce Puck Ay, perdón Ahora sí, ahora sí voy a jugar Llegó el pavo Puta madre Puta madre, por qué Puta madre, sí Otra vez Uy, me tocó Uy, what the fuck Llego a todas las partidas muertas primero Pauce Gente, le puedo poner un air... Le puedo poner un rastreador en el ano a alguien O sea, soy un tóxico, ahora puedo ser un tóxico, gente, le puedo rastrear Miren esto, miren esto, miren esto Para ¿No estaba adelante mío ya? Ahí te veo No voy a matar No voy a matar No voy a matar, no voy a matar No voy a matar Mira, mira como lo veo Conchas, hoy soy un rastreador 7, 8, 9, 10 Ahí está Mira este pendejo, que sacro este pendejo Hola, buena Uy, uy, uy Noise maker, noise maker Hay uno que sonó En electricidad Claro, fíjate si ahí está el... Si se... No, si fue electricidad se ha ido para arriba Fuiste todo No, no, no No, no ¿Qué pasó? Uy Yo tengo una cosa que me avisa cuando matan a alguien Yo también, yo también la tengo Yo también, yo también Todos Todos Ok, ok Entonces yo puedo decir que Iroh no estaba corriendo al contrario del cuerpo Y no pasa nada Ah Llegamos locochón y yo Y yo le dije anda por abajo, yo voy así a Mer Porque si mata, se escapa por la alcantarilla, ¿entendés? Ah, que Locochón y yo confío Por eso me estaba yendo A ver A ver Yo puedo decir que le introducí un chip en el recto a AnthonyCraft Y sé dónde está todo el tiempo, así que él no fue A menos está ¿A dónde está AnthonyCraft? Lo que no sabe es que fue a AnthonyCraft Que le pusiste un chip en donde Oye, pero no era necesario, eh Es que soy localizador, soy Es que no era necesario ahí Ve, pero, pero, ¿quién creen que es? Con un cancho y estaba La Giro no fue muy sospechosa, tengo que decirlo, eh Si, la agarra bastante, yo estaba con Counter Escúcheme, en cuanto murió, literal, en cuanto se escuchó la muerte, locochón y yo estábamos al lado casi Locochón, ¿puedes decir si eso es verdad? ¿Puedes corroborar? Eso es verdad, el Ush de esa persona se activó y fuimos con él Eso es así, así que yo omito Tiene buena cuartada, eh, tiene buena cuartada Eso, a no ser que sean los dos Oh, pero hubiera sido tonto solo matar a uno y son los dos, eh Claro, por eso Si hubieran hecho doble Claro Vino desde la derecha, entonces podríamos decir que al menos es aquí medio que no fue Ah, ya me metió a mí, eh No sé de dónde venías, pero, o sea, yo te vi llegar No, pero Counter no, era porque Counter no mató y eso Mira, no, que yo puedo decir Un momento, un momento, cosa Espera, espera, yo vi a Lorik en una alcantarilla, no sé si ingeniero, pero estaba en una alcantarilla No, 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 yo no salí, eh, 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 Counter ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se va a pelear Gente, un segundo, un segundo Estaba, estaba Arigesi en cámaras, eh Y después no sé en qué momento se fue Ahora que lo pienso Estaba en cámaras y de repente desapareció No estaba en cámaras, yo estaba en cámaras Pero desapareciste Es verdad, pero les digo que yo tengo este poder, este... Todos lo tenemos Todos lo tenemos Yo veo los fantasmas, yo veo los fantasmas y los vi ahí ¿Cómo lo sé? ¿Qué dices? Ella crea los fantasmas Sé que se cree especial, se cree especial Es Arigesi, creo, gente Creo que es Arigesi Casi 100 Veo gente muerta Chicos A la verga Ya, ya, la metí en el recto Ah, ahora a lo bochón En caso de que pase algo Que pasó acá Ah, ya sé que fue loco Ok Ah, era para hacerlo con Arigesi Más huevón Del que sospecho Ah, esperad ¿Dónde está? Puta se me quitó Ah, no, está acá, está acá Vale, está yendo a ser reactor Está bien eso ¿Qué pasó? Concha Hola, hola, espera, 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 es Mari ¿Qué pasó? Vi a Mari convertirse en mí Vi a Mari convertirse en contenido ¿Cómo? ¿Cómo? La pueden matar por favor ¿Qué? 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 Se convirtió en mí Pero ¿Qué tiene que decir al respecto, Mari? Déjame confirmar, tú eres el que me acabo de cruzar en... No, yo fui al botón Yo fui al botón Yo fui al botón directamente cuando la viste transformarte No me escuchas, estoy muerto Mari, no reflexionaste lo suficiente No me escuchas, estoy muerto, pero ¿Por qué siempre le toca a Mari? ¿Por qué siempre? ¿Qué pasó? ¿Qué? Algo que decir, Mari Este como psicólogo le dice a su cliente ¡Mátate! Mátalo a él después de matarme a mí No, 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 ¿por qué? Ya van a ver Adiós, Mari Vlog Te dirá mejor en el bote ¿Por qué me votó? Me votó La durmieron Los muertos no hablan Muricio Es malísima Mari, what the fuck Es malísima Mari, what the fuck No, man Ay, me duelen un verbo aún los dedos Siempre me toca ¿Por qué me duelen un verbo aún? ¿Mari, si eras? ¿Mari Vlog? Ay, me lo sé Uhhh Bueno, es ella y nene, entonces No, me van a matar Manca Vlog ¿A ti quién te mató? A mí me mató un nene A ver, cállate Leí el chat ¡Estaba acá! Ay, es cierto, wey Qué cosa Manca Vlog Pongo Vlog Madre A nadie le importó tu muerte Oye, ¿verdad? Nadie le preguntó Dari cómo murió Estoy preocupado No, le valió verga Y ahora Supongo que se habrán olvidado Por todo lo que pasó, ¿no? No quiero pensar que no les importo Porque soy una persona muy importante Para la comunidad Anglosajona Llegué tarde Va, es nene nomás Solamente queda nene Oye, puede ser Hay la posibilidad De que esta vez Tampoco me toque ni una vez Porque la vez pasada Que estuvimos cuando casi Casi tres horas Ni olí el impostor, eh Y mira que también No es que me va a salir No es que me va a salir Me va a salir la partida clean Pero... No sé Ay, no quité esto, wevón No quité lo de los visuales Creo que no se han dado cuenta ¡Ey! ¡Ey! ¿What the fuck? Lo mataron, mi favor ¿Qué pasó? ¿Quién lo mató? 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 ¿Cómo debe ser, wey? ¿Cómo debe ser? Es nene Yo creo que fue nene, eh ¿Y por qué? Me mató mal Y María estaba muerta ¿Y por qué no serías tú? Hay que decir que nene Fue hacia otro lado Cuando estaba lo de la emergencia, eh Porque yo me... Tengo un... ¿Cómo? Uy, la van a votar Arrebatando la emergencia Tú no fuiste a responder la emergencia Te fuiste a probar No, sí fui con ustedes Estuve con ustedes dos Mira, mira, ni siquiera disimulaste Escuché Y me arrebataste la vida de este hombre Estuve... No, porque estuve... Cuando nene no es Se ofende más feo Está muy tranquila Ese ya La acabaron Ya vayaste 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 Pobre Mario Me cae todo Madre, tranquila Ya estoy diciendo La conozco La conozco La conozco La conozco Esta muy fácil El poder De conocer a alguien La conozco La conozco El poder El poder De conocer a alguien Mala ahí No me toca nada De último Aunque sea hacer este El huevón que se mete en la alcantarilla Como se llama este Ponga tres killers No, pero así va a ser muy fácil Creo ¿Hola? Hola, Areci Ahora sí te llamas De hecho, es la primera que nos hablamos Antes tú Yo conocí a alguien Que se parecía a ti Que se llama Puzzly Destroyer ¿Es hermana? ¿What the fuck? Con razón se parecen ¿What the fuck? Es de otra dimensión Es la misma Pero de otro universo Paralelo Sí soy Mira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tan feo no soy Puta, ya se fue De repente se puso nerviosa ¿Por qué se pondría nervioso Si no tiene nada Que ocurrir? Mira, sigue acá ¿Qué te pones nervioso? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¡Puta! Mataron a dos ¿Qué pasó? ¿Arriba? ¡Gente! Tengo algo que decir Importante Mataron a Julie Y a loco Es todo lo que tengo que decir ¿Dónde? 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 ¿Dónde van juntos? Al costado Al costado de escudos Y tengo que decir Que Aresi se metió En una cantarilla Aunque puede ser Que sea ingeniera Pero con sus notas No creo Ok Ok, entonces Los muertos Estaban a la derecha Del mapa No, abajo Abajo la derecha ¿En comunicación? Estaban juntitos ¿Habrá sido doble kill? Seguramente Estaban uno al lado del otro Sí fue doble Él estaba haciendo misiones El Darick Y yo Yo me metí en frente De él ¿Ari está diciendo algo? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Yo soy muy bruta Así que Obviamente Yo no soy impostora Vale Y en escudos En escudos A la izquierda Él dice que estaban Los dos Sí, los dos cadáveres Y si hubiese sido yo uno No pude haber matado dos Así que Yo no fui Yo, Rick y yo Estábamos en cámaras Y no El impostor no sería tan tarado De estar en cámaras Tengo una pregunta Tengo una pregunta Sí, pues Tengo una pregunta Pregunta Conter ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo lo mataste? En la noche Yo estaba justamente Espera Aquí no sales por el pan Bueno, si quieren Díganme, o sea Déjenme hablar Yo estaba en el medio Justamente Ali Estaba mirando la cámara No sé quién Y seguramente me vio Iba a reparar oxígeno En la parte ¿Pero qué estabas haciendo Antes de eso? Estaba descargando porno Y fui a subirlo O sea Descargué arriba Yo le creo Es que tienes que descargar Arriba el porno Y luego subirlo Ahí en la tarjetita Ya no quiero preguntar nada Pero ¿de cuál? Bótenlo, bótenlo Por ver No puedo decir Por ver Por ver Es confidencial de la nave Es confidencial Por ver Por ver Van a morir Dijeron voten Y la primera de votar Fue Mari O sea que es Mari Sí es Sí es cierto Medio raro Ok Van a morir Perdón por ser sincero Eso no es raro de Mari Honestamente Para ¿Mari la escucha? ¿Mari? ¿Hola? No, ya la escuché Ya, ya la escuché Amigo ni lo dudó a Mari Adiós Conter Chingas a tu madre Tan linda Nunca estará emocionada Ah, que verdad Mari dijo que era científica Eh, verdad Le creeré Supongo ¿Se sigue sin la luz hecha? Ah, a mí no veo nada Huevón Ahí está Oye, así está más tránsito al jugar Eh, ya para que lo vean Ya para que ganen los impostores ¡Ajá! No, ella no es Casi 100% Ok Se acaba de ir Antony Crown Estaba atrás Ahí está Amy Mari muy sospechosa La vio a caminar Sin hacer misiones Ay, sí Que es cierto Cállate que estoy Estoy arreglando mi micro Como chingas Pero te escucho bien yo ¿Qué me ves? ¿Te debo o qué? Sí Ah, sí Me dijeron que Mari Se te escucha muy bajo En los otros streamings Ah, sí Se te escucha un poco bajito La verdad es que sí Pero eso es stream sniping En teoría ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok Ok, ok Acabo de ver quién fue Acabo de ver quién fue Le vi en las cámaras Yo sé que nene no fue Nene no fue Espera, es que ocupo Ver los colores No, sí fue nene Fue nene No, no, no Yo estuve ahí Y no fue ella ¿De qué habla? Yo estoy viendo por las cámaras Pero ahí estábamos todos Yo estoy viendo O sea, estaba viendo Justo en las cámaras Y estaba justo El blanco Y estaba el rosita Pero yo estaba en storage ¿Cómo estabas ahí? Sopechoso Y Emi estaba en reactor ¿Cómo sabes? Pues porque estábamos todos ahí Ah, ok ¿Y yo dónde estaba? A ver si tanto sabes No, no sé Si no es nene Es Anthony Porque estaban justo Justo pasaron ellos dos El blanco y el rosita Pero yo saludé a nene Y nadie me habló Entonces ese Es que yo no es O sea, pues es muy raro De repente es un cambio de forma Porque no quiso hablar Para que no lo descubra Yo creo ¿Cómo? Pero quiero preguntarte algo Anthony Y tú estabas justo pasando por ahí Cuando acaban de matar a alguien Estás diciendo que no lo viste ¿Cómo es eso? Si yo lo vi en las cámaras Es cierto Entonces es los dos Son los dos Así que fuiste tú Anthony Sí, sí, sí Voten ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí? O sea ¿Por qué lo aceptaba? Votenlo, votenlo Es que si no fue nene Porque es canta forma Es que yo vi a el rosita Y al blanco Claro, es que se me hace raro Que me haya susto allá Porque yo ando en otro lado Pues fue un cambiaformas Sí, yo creo Se me hace raro Que el blanco lo está defendiendo Diciendo que no vio Estaba ahí Puta, si me ha votado Perdió la gordura Sí, ya culo a Anthony A ver Si era No era, pendejos Y ahora solamente quedó Mi hamster y yo Tranquilo, hamster Mira Un asesino no acalizaría a su mascota ¿Ves? No soy malo No, me vas a matar ahorita No, no, no Jamás haría eso Jamás porque soy tripulante No, espera que me toque el impostor Los mata a todos, concha No, un jamón Un jamón Oye, esto debería Ah, madre Esto debería ser más rápido Ajá Oye, oye, oye Es Ari Es Ari 100% No soy yo ¿Por qué? Ya, no Voten por Emi Voten por Emi Voten por Emi Voten por Emi Perdón, perdón Tú no Sane, sane No, voten por Emi de una Es Dali ¿Cómo que es por mí? Yo sospecho de Emi Confía en mí Confía en mí ¿Por qué? Confía en mí ¿Por qué? ¿Por qué literalmente se mató? Escúchame, no, no, no Escúchame, 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 escúchame Escúchame, escúchame A ver Escúchame Literalmente estaba con Nene Y Nene vio también Cómo mató Y literalmente No O sea, no hay manera Si no Emi es Nene Justo yo estaba diciendo Porque no vi en cámaras Cómo estaba Nene Y cómo estaba también el blanco Y Nene dijo Ay, no soy yo Fue el cambiaformas Y ahorita estamos Emi Y estamos Nene Entonces si no fue yo Yo no creo que el asesino Sea tan pendejo Porque me van a matarle Enfrente de nosotras Sí, literal Literal A no ser que tengas planeado Anunciarlo ahí mismo Así es No, pero miren Hiciste kill report prácticamente Yo pienso lo mismo Sí, sí, sí No, no, no No, no, no No, no, no Es que No, no, no Primeramente hubo una doble kill Y ustedes están aquí defendiéndose entre ustedes Cuando yo literalmente Estaba ahí Salida Fue una doble kill Vota por Emi 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 Pero que no soy yo Qué pesado Son las dos Son las dos Son las dos Sí, los dos impostores Votaron por ti Lulu Sí, son las dos Son las dos Uy Entonces la otra es Es, es La otra es nene Ah, no Nene La otra es nene Piquen el botón Apuren, apuren, corran Vaya, vaya Yo me quedo el botón Arreglen, arreglen Si no se me ayude Porque me mataron Siempre, siempre fui yo, gente Siempre fui yo Carajo Para, para, para Igual no, que irnos por si la matan, ¿no? Concha, su madre Era Ari Era Ari Ok, tengo 30 segundos Tengo 30 segundos Hasta que No, mamá Estar arriba no hizo nadie Puta, arriba no hizo nadie Ah, no era nene Buena, 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 buena Esa telena Esa telena Esa telena ¿Por qué no se le va a afinar, tenni? Esa telena Yo quería a Daren que viniera conmigo Las ayudamos mucho, eh Las ayudamos mucho Yo no entiendo por qué ahí Anthony no se defendió, güey Quería que ganara Por descargar porno Por patrero Ganamos las virtudes Injusticia Para, ¿por qué somos 12? No, Anthony trolleó Yo entré Yo qué ¿Yo qué? Anthony trolleó bien feo ¿Estamos bien? Creo que Bloom iba a entrar Él Anthony trolleó ahí más tiempo ¿Quién es Snow Ready? Yo vi literalmente como un nene estaba matando a alguien Y dijo el Batman No, no, yo no vi eso Y lo estaba ahí enfrente No, no, no A mí me mataron bien descarado Me iré al baño, me iré al baño Empiécenla Sácalo Pero ese no un pí ¿Es de nosotros o no? No, no, no Creo que es Bloom Creo que es Bloom Soy yo, estoy Bloom Ah, ya Ah, bueno, no Me quería cambiar el nombre No, me gusta tu nombre Pobre No, no No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puede ser, gente No, otra vez, weón No puede ser No puede ser Me empiezo con alguien Ok, te ves inocente ¿Yo? Voy a pegar a ti, sí Yo soy inocente Si hubiera querido matar Ya lo hubiera hecho No, ya ves Hola, Mariblo ¿Tú eres inocente? ¿Tú crees? Tú eres rosadita O sea, tu color De hecho, yo soy ¿Qué? O sea, ella es rosadita Yo la vi No, mames No, mames Lo tenía tranquilo Sobre Conter Chicos, necesito decir Que creo que fue aquí El report, amigo No Porque estábamos Estábamos bajando Estábamos bajando Conter, Yuli Y yo Hacia la luz Y Yuli reportó Mija Mentira Esa es que sí Voy a hacer una pregunta ¿Sos impostor La que me está acusando? Porque ¿Cuál otra manera Tienes de ver De ver Con las luces apagadas? Porque literalmente Las luces Porque yo estaba pegada A Conter No sé si me querías Matar a mí Pero yo tengo el tracker Yo puedo trackear gente Y estaba trackeando a Conter Y justo lo mataste Mira, yo solo te voy a decir Que estaban las luces apagadas Es muy chiquitita En la zona En la que ves Yo les estaba diciendo Que para mí el azul Es sospechoso Porque puede ser la misión De descargar datos Que de hecho Está justo ahí Donde murió Conter Puede ser la misión De descargar datos Pero se movió Cuando vos descargas datos Te quedas quietito Descargando ¿Y cómo viste que se movió Si la zona es muy pequeña Yuli ¿Cómo viste que se movió Si la zona es pequeña? Yo le dije a Anthony Anthony, mira O no Anthony No, porque yo Mira, yo te voy a decir algo Yo estaba pegada a Conter Le puse el tracker Para estarlo siguiendo Estaba pegada a él Y cuando tú bajaste con nosotros Porque tú recortaste el cuerpo ¿No puede haber habido alguien De Admin Que se metiera en el pasillo Y matara a él Que mi sospecha es hacia el azul Y el azul acaba de votar primero No alcanzaba Acabo de votar por bien Porque yo no hice nada de eso Pero no, obviamente Te voy a decir Ay, el azul es blue No, es que no me Tengo algo que decir Yo Tengo algo que decir Tengo algo que decir Espérate Tengo algo que decir Te voy a decir Te voy a decir Te voy a decir por qué No pudo No, espérate Es que te voy a decir Por qué no pudo ser alguien De Admin No, espérate No sé No sé No sé No sé No sé No sé A nadie Le faltó la S Que está mal escrito Está mal escroto Bueno, chavales Arreglen esto Que no veo nada Yo no voy Porque obviamente Es una persona Uy, uy, uy Acabo de ver Alguien Ah, no Muy buenísima ¿O no? Hola Bueno, acá estoy a salvo Creo Muy bien En esta vida Mejor ir solo Porque te pueden matar No como mi hámster Hola, hámster ¿Cómo está? Espera Me voy a poner aquí Para que el de cámaras Vea que soy Ah, la verdad No se ve nada ya Por la cámara Qué pendeja Hola, hámster Ahí está Me regalo, ¿no? Fue muy rápido esto Espérate El de cámaras Que me vea Hola, hámster ¿Cómo estás? Uy, no No me dejes acariciarle Es que voy a Está bien Que me vea Que me vea Soy un chico bueno El de cámara Sea quien sea Está observando A una persona Que, ah Puta, ya se fue Escuché a alguien, weón ¿Hola? Ah Hola ¿Ari? ¿Por qué? ¿Por qué saliste? ¿Ari, amigo? ¿Por qué? ¿Saliste de allí? No, se acaba de meter a Ari ¿Por qué te salí de allí? Se acaba de meter a Ari Tengo que la seguía Voy a presionar el botón Adiós Echemos Alerta, alerta mundial, gente He visto A una persona Metiéndose En la He visto a alguien Metiéndose a la cantería Guadrata ¿Quién fue? Arigesi Ahí está Le dije Siempre lo supe Lo dije Lo dije Hay que dormirla Ya no se repite el ingeniero Ya no se repite Sí Mucho ingeniero ya Sí Ya la vieron por cámara Pero que se defienda Yo voy a esquipear Porque ahora estoy sospechando de Darry Porque yo vi que justo se abrió la alcantarilla Pero puede que él tenga razón Yo lo estaba siguiendo Puede que él tenga razón Pero yo no estoy 100% segura Porque yo no vi a Ari Yo lo vi a él Y se cambió matar a Ari por cámaras De repente soy yo, gente No me crean mucho Ya la votaron Yo no sé Oigan, yo quiero pedir la palabra Yo te votamos Gente, gente Quiero decir algo Quiero decir algo ¿Qué pasó? No he votado Efectivamente soy yo Pero en mi defensa Yo no sabía usar el fantasma Ok Ok, ok, ok Ah, bueno Malito Guardian Yo te digo Yo te digo Sospechen del azul Primero Es verdad ¿Por qué se votan tanto en votar? Medio raro Un poquito Raro Nomás diré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Más burlones Dice Oye, sí Un poco malo La verdad Me estupo Mira, mira Voy a trapar acá Al impostor A ver, a ver, a ver Que salga, que salga Que salga Que salga Al impostor Aquí lo tenemos En 3, 2, 1 Se fue por arriba Se fue por arriba ¿Quién está acá? ¿Cómo? ¿Hola? Oh, Daddy Ya Lávame el cuchillo No, yo no No te vi Yo me metí acá Para ver si estaba La rejilla esta ¿Cómo llego ahí? Ajá Te vi Lieros, completé mis misiones No sé qué más hacer Yo también Anda, anda cámaras Medio raro Mano, el otro impostor Eres tú Porque siempre nos engañas ¿Cómo así? No, gente Arreglé, ya ves Yo no Un impostor No hubiera hecho eso Ahí, me van a matar 3, 2, 1 No vino nadie ¿Hola? Hola ¿Vine yo? No, pensé que iban a matar Por la alcantarilla Es Mari, es Mari Es Mari No encerraron Uy, no encerraron No encerraron No están matando No están matando porque es Mari No, para mí es el azul ¿Será realmente el azul? Uy, uy, uy Me faltaban 3 segundos para terminar de subir Eso diría el impostor Soy el doctor y mire mi tablet Mi tablet y había un cuerpo desmembrado Y por eso no sabes quién Para, escuchen Yo estaba en comunicaciones y ve al azul entrar Y no hizo ninguna misión Nomás diré Medio raro Vale Y yo quiero ayudar a Graf Porque tuvo para matarme Y nos encerraron varias veces En cámaras Y no me hizo nada Lo mismo con el otro Me metió a mano nomás Yo voy a defender también a Julieta y a Daric Yo quiero defenderlo a mí mismo Miren Yo puedo El azul y la rosa Yo puedo defender a Anthony Porque lo estuve traqueando Y me quedé Que tengo una parte del mapa Para ver cómo se movía Ya, el azul Pero no dijo nada No lo dejaron hablar No, no estoy hablando No, no es Daric No es Daric Bueno, yo no he hecho nada Yo estoy haciendo mis taritas Locuchón Que estábua Eso iría el impostor Anthony vota nomás Vota por ti mismo Acabo de comerme una espina de pescado Acabo de comerme una espina de pescado Locco, déjame tu canal Antes de que muera Si no soy yo Si no soy yo es Locuchón Por favor que sea la azul Calla, oye Más molesto Más asado Total Ah, no sale Pues, verdad Chas, me cago como una espina No era Loco, déjame tu canal si mueres Lo haré en mi sala de espera Su canal va a ser en mi sala de espera Bueno, acabé mis tareas Solo te queda hacer de Sherlock Holmes O ayudar a la gente Buena, buena Yo voy, yo voy, yo voy Yo voy, yo voy, yo voy Yo voy, yo voy Yo voy, yo voy Yo voy, yo voy Yo voy Que se creen Ah, vale Ok, muy bien Muy bien, muy bien Me parece correcto Acá No, no hay nadie Daric, eres tú Cierto Madre Que eres gay Oh ¿Quién es A? Ah No habla, de repente es un cambio de forma Oh Puc Puc Ok Ok No me Ay Díganme A la vez ya Ok, yo reporté Ubicaciones Sí No hay las Julito Capetería con Amy, Capetería con Amy, estaba yo Eh Yo también Yo también Yo estaba con Eric Yo le di a Amy Yo puedo salvar a Amy y a Julieta Que hicieron el oxígeno Así que Juli, Juli Sí ¿Me puedes decir dónde estaba el chico? El cuerpo, porfa ¿Vos lo viste por capas? No, no, no Es que yo estaba en la administración Y de la nada Este Lotric Eh Salió de la alcantarilla Y se acerco a mí No, eh Eh Me defiendo Yo estaba haciendo mi tarea Primero hice la tarjeta Yo hice la tarjeta Esperen, 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 esperen Antes de contar Esperen un poquito Esperen un poquito Espérame un poquito Ya lo matamos Mucha, ¿por qué vota? Él, él Él me mató Pues Daric Pero Entiendo que hay un cambiaformas Porque si Daric estaba con Amy Cookies En cafetería Esto se mató afuera de navegación A ver, debe ser porque Le han puesto el 100% No, 70 Y Daric lo mató en mi cara En frente de las cámaras Literal Pero Un Daric ¿Sabes qué cosa? El cuerpo estaba en navegación, ¿verdad? Sí, estamos hablando Pero esperen, esperen, esperen Si Slotrick vio a Arigessi matar Y ella confirmó que era ella Y ahora es una pelea Uno versus uno, digamos Entre lo que dice Nelly Y lo que dice Slotrick ¿Por qué no le creeríamos a Slotrick Que sí sacó a Arigessi? Exactamente Pero no sabemos si Arigessi Yo tengo el traqueo Porque, bueno, ella dijo que si era ella Eh, eh Puedes tener el traqueo Pero no sabes lo que yo hice Yo estaba haciendo la trajeta Y le fallé como 30 veces Y después Fui a hacer una tarea No hay animaciones No hay animaciones Por eso no se ve Miren, chicos ¿Pueden decir algo? Chicos, chicos Déjenme decir algo Puede Él puede haber hecho tareas En administración Eso se lo dejo Pero está diciendo Que estaba haciendo una tarea Y no hay una tarea Y después me fui Pero es que no me di con dolor Y después fui a la alcantarilla Porque hay que limpiar objetos ahí Y después yo te encontré Y me espanté también ¿Por qué corriste hacia mí? ¿Por qué tenía que salir? ¡No! No, 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 no No sé quién es Bueno Yo confío en Krab, loco Yo confío en Krab Si quedan dos, ya perdimos A ver No se junten mucho Yo creo que es loco Protégenme, loco Protégenme Protégenme Te protejo Te protejo 9, 8, 5, 5, 2 Y hasta acá Abajo me han matado, creo Porque no lo hacen aún Que uno se quede en la alcantarilla Me quedo yo Ok, ok, ok Ajá No Ajá Por si saliera No Y ahora entonces ¡Hagan tareas! Terminen sus tareas Terminen sus tareas Los ángeles Terminen sus tareas Blanques Lo que sea ¿Dónde está loco? Loco no está, eh Medio raro Hermano, yo creo que es loco Están todos vivos Están todos vivos Están todos vivos Me acompañan, me acompañan A hacer mi misión Te acompaño Vamos, vamos, vamos Pero no me mates No se vale Uy, uy, luz Espera, voy a hacer luz Para, para Lo voy yo, lo voy yo Ahí está Uy, se encerraron acá Se encerraron acá, pendejos Tranquilo, hamster Loco, ¿no estaba adentro? No, creo que era craft Habían dos acá Ah, estaba Anthony Ahí mató Ya van a acabar las tareas Hagan sus tareas nomás Ya ganamos ya Asesinos heal Asesinos heal Creo que solo falta La tarea de Yuli Ya está Dale, Yuli Y gente, aquí todos estamos No, falta, falta, falta tareas Falta una Tarea Falta yo, falta yo Es loco chon, bro Sí, creo que es loco, gente No, aquí va a matarle Cien por cien No, aquí va a matarle Cien por cien No mames ¿Qué? ¿Eso no dio el mar? Mataron 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 Y grité Por eso Y no podía reportar Alguien mató Dijiste Muérete A ver, estábamos todos ahí Yo propongo esquipear Y que termine la tarea Y ya, chao ¿Por qué dijiste? Muérete Yo creo que es loco La neta, pero bueno Podemos asegurar La victoria esquipeando Esquipeando Esquipe ¿Cuánto yo? La última tarea Soy yo La última tarea Ya, todo con él Ya, 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 todos con Igual queda una Yo voy a dejarla Le sospecho No sé por qué creo que es Noemi, eh Noemi no es Nika Porque estuve O sea, realmente La real actriz Porque estuve con ella Toda la partida Emi Cacas No es Ya, todo con Todo con Antoni Krav Antoni Krav Te sigo, te sigo O sea, si le haces rápido Yo voy para allá Yo voy para allá Rápido, rápido Corre, corre, corre Corre, corre, corre Es el último Me pongo acá Para que el postor Me made a mí ¡Vamos! ¡Era loco! ¿Quiénes era? Era loco Era ahí Era loco Bueno, me toco Ahora sin familia Sí ¡Era la primera! Les dije que era loco Les dije que era loco Se los dije Me tienen que ir a la primera ¡Era cantando por la vida! ¿Por qué sí? ¡Era el teléfono! ¡Era el teléfono! ¡Era cantando! ¡Era cantando! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Era! ¡Era! ¡Nunca me toca! ¡Era madre! Juego de mierda ¡Uy! ¡Soy ingeniero! Gente, soy ingeniero Soy ingeniero ¡Observan! ¡Mira cómo me meto! ¡Cómo me meto! Ahí va, ahí va ¡Listo! ¡Bótenlo, bótenlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero huevón! ¡Tenimos tanto para que...! ¡Ey, ey, ey! ¡Te vi! ¡No! ¡Soy ingeniero! ¡Soy ingeniero! ¡Métete de nuevo! ¡Métetela! ¡Ya, ya, ya! ¡Es que tiene cooldown! ¡Pendejo! ¡Tiene cooldown 30! ¡Ah! ¡A ver! ¡Si eres ingeniero! ¿Cuánto es 2x2? ¡15! No soy huevón tampoco ¿Cuánto es 2x2? ¿Cuánto es 2x2? ¡Ja, ja, ja! ¡Por razón no ejerce! Siempre le decía lo mismo Con... ¡Gracias al cielo no ejerce! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Wtf, ¿Andre no estaba arreando la luz? Lo mataron, creo, gente Lo enfriaron y yo no vi Porque estaba muy cerca todo ¡Descarga rápido, maleta tableta! ¿Hola? ¡Ahí va! ¡Gente, miren esto! Soy... Soy... Digo, impostor, ¿cómo se llama? Ingeniero, ingeniero ¡Para! ¡No puedo entrarle! ¡Gracias! 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 ¡Que mierda! ¡Que suena! ¡Que suena, weón! ¡Re turbio, brother! Ya te vi, ayúl, no te hagas la viva Esta tarea nunca me la dejan terminar Te voy a hacerla rápido, weón ¡Tah, madre! ¿Cómo me, webé, ahí? No respondía Entonces dije, bueno, puede ser un impostor Y por cambio de formas Wtf, terminé la tarea No puedo creerlo Ya hago esta y ya ayudo, ya ayudo No van a hacer eso Son unos huevones, se va a acabar Mano a la otra deberían poner Tres impostores La tienen muy difícil para ganar Si no fuera porque trolean las votaciones No matarían a casi nadie Si, ¿ustedes creen? La voy a consultar, es que estamos 11 Y si es verdad, puede ser que con tres impostores Hola Con tres impostores llegue Puede ser Otro mapita Si, en la siguiente pongo el tercer mapa, creo Ya para ir variando un poquito Pasa que hace un rato cambié de mapa y se me cambiaron todas las configuraciones No sé si tiene algo que ver eso Por eso ya no quise cambiar de mapa, me dio un poquito de miedo Mano, pon 15 impostores y un inocente Ok, ok Trataré De seguir tu consejo Hola Muchos muertos, mataron a alguien Sonó algo Tomaron las tripas de alguien ¿Quién? La alcantarilla de electricidad Se escuchó Bueno, no fue nene No fue loco ¿Quién tiene música? No fue Mari ¿Quién puso música? Ni idea No es nene No es loco No es Mari Pues ellos no estaban por acá Oigan, 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 oigan Yo no soy ¿Qué pasó? Oigan, estaba Conter No es por nada Yo estaba descargando el culo de Conter Son dos en la partida y puedes poner los mapas que son más grandes para que no estén todos juntos siempre ¿Qué tira? ¿Qué tira, tira? ¿Qué tira? Y Bloom Y... No recuerdo quién más Bloom y Locochón eran las que estaban ahí Estaban ahí antes que yo Y yo llegué y tuve que arreglarla yo y ellos no lo repararon ¿Entonces Mari? No, sí reparamos Esperen Yo... Yo vi algo ¡Es que estabas tú, mamita! ¿Qué? Se fue, no se fue No, no fue Mari No, no fue Mari No, veli Ella... Ella no fue No me mató Yo se he matado Yo estuve solita y todo ¿Dónde estaba el cuerpo? Además... Yo lo reparé Estaba como por la cosa de los cables Yo estaba en administración La muerte pasó en electricidad Estaba todo a la derecha Y creo que vi a Counter conmigo O no sé Vi a pasar algo con Mari No sé quién estaba en escudos Alguien me cruzó en escudos Yo venía de escudos Yo estaba caminando por escudos también Sí, es cierto A ver, todo estaba en escudos Está complicado Tú estabas yendo para navegador Estaba en navegador Pero estaba bajando a la Flash O sea, a la... A la luz A la Flash Mmm... Medio... No, 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 no Yo te vi a tiempo en navegador solamente Bueno, equipeen, equipeen Si no están seguros, equipeen mejor Pero, ¿Dónde estaba mi cuerpo? Si estaba Mari Blows con Plume O sea, yo vi a Mari Y con Loco 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 Lotric y Loco No queda nada No cae de otra Loco y Loco Y con Loco Yo estaba en escudos Y me encontré a Nene de paso Está raro que no hable Está raro ¿Es para Jimmy? ¿O Jimmy? ¿Se fue? Fuck Medio raro, ¿no, gente? Yo creo que Fue Loco Y Ari Es mi hipótesis Vamos a ver Si al final Resulta Pero la hipótesis Está ahí Voy a agarrar luz Porque no veo un carajo No vería mi hamster Voy a montar mi costado Si somos dos Hacemos muchas cosas Quítese, quítese ¡Ale, dale! Ahí va ¡Pap! Ya, tú, dale, tú Ok, yo también Voy a estar de betiche Con todos, eh Ah, es verdad Eres ingeniero Se me olvidaba A ver, a ver ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buah! ¡No me maté! ¡No se metió a vivo! ¡Mano, es Ibai! Es Ibai, creo Un poco raro Un poco raro ¡Ah, ah! ¡Te vi! ¡Te vi saliendo de la alcantarilla! Voy a ver si hay un muerto arriba Voy a ver si hay un muerto Vamos, vamos, vamos Fíjate, fíjate Si hay un muerto es él 100% Uy, nos puso luz ¡Luz, te puedes salir! ¡Sí había, sí había, sí había, sí había! ¡Sí había! Había un muerto Es Lothric, Lothric Lo vi saliendo de la alcantarilla ¿O no? ¿Qué? Yo lo soy Min Eh, déjame defenderme A ver, ¿qué pasó? ¡Despíndete! A ver, a ver Yo venía del almacén ¿No te puedes defender el hombre? ¿Qué hable? ¿Qué hable? ¡No más argumentos! A ver, a ver Habla Yo estaba en el almacén Ya Ok, hice una tarea Después me fui a comunicaciones Vi a Mari Vlogs Mari Vlogs se fue Y después me fui a ese escudo A la emisión de escudos Y ahí viene Gary y que ¡Oh, salió de...! A ver, lo que pasa es que Mira, yo me pareció A la hora de salir de la alcantarilla Estás en escudos Y hay un... El ducto se va justo A donde estaba el cuerpo Que está para la derecha Entonces, si no fuiste tú Hay una coincidencia Un poco extraña Exacto Pero Mari Vlogs me vio Mari Vlogs, ¿tú lo viste? Yo estaba en el almacén Y me fui a comunicaciones Uy, de hecho, justo se iba a decir ¿Cómo así que yo te vi? Yo no recuerdo ¡Oh, la mierda! ¡No puede ver! ¡Medio raro! ¡Tú me viste, Mari! ¡Tú me viste! No, no Seriamente Seriamente Yo no estoy mirando el lugar No estoy mirando el lugar No, ya yo dudé Escúchame, escúchame, Mari ¿Pero tú fuiste el que llegó a comunicaciones? Ajá, yo llegué a comunicaciones Entonces, ¿es un cuchillo? Eso fue sin chingo de tiempo, güey Eso fue sin chingo Ah, güey, no le puedo dar tiempo ¿Qué pudo? Inventa, Román Pero yo estuve por esto Así son, así son Ey, están votando a un inocente Y aquí lo digo, eh Van a matar a un inocente ¿Quién es tu compañero? Dios, ¿quién es tu compañero de cómo vivir? Seriamente No lo sé Van a matar a un inocente Para mí sí era, creo Creo Bueno, lo funé yo Lo siento si no era Pero es que estaba muy sospechoso, la verdad Ah, bueno Falta, claro Uno más Es muy tarde para decir que era broma Que no era él Digo, ¿que era broma? Sí ¿Y esos ojos? Qué bonitos ojos Voy de todos modos Y ahí hice todas mis tareas Voy a ver cámaras, ¿no? Ahí Mira, esta persona Totalmente asesina Ah, bajó y subió ¿Para qué? Está buscando a alguien Ajá Pero voy a apagar Como que no Y de nada ¡Bling! Lo sorprendo Mira, está loco Ajá Como que, ah, bueno Nadie está viendo cámaras A no ser Mira, Anthony Graz Es un asesino de mierda Hola Ok, ese es el truco, eh Como que no hay cámaras Ahora sí No, mentira De chill Pueden todavía seguir rateando Ahora ya no Espera Luzes apagadas Anthony Graz se fue arriba con alguien Loco viene Mari está fuera de la cámara ¡Este planeta! ¡Muere! ¿Qué pasó? Carajo Ok Nene, escúchame Nene, ¿dónde estabas ahorita? ¿Dónde estabas? Ah, ya Ahorita mismo en la cafetería Me estuve siguiendo casi Pero no me respondiste No, pero sí te respondí Estuve hablando contigo Es lo que les dije Yo les dije que había alguien Que se disfrazó de nene Y se metió en la alcantarilla Yo creo Yo creo que sí fue Daric ¿Fue Daric? Yo estaba en cámaras ¡Fue Daric! ¡Fue Daric! Daric en el inicio Está diciendo que es ingeniero Sí Aparte y estuvo loco ¿No? Puede ser los dos Se transformó Y se metió No, o sea, con los dos Pero el impostor se puede meter en la alcantarilla Y no puede estar mintiendo Sí Yo también Pero para yo estaba con loco en cámaras El que estaba en cámaras era yo Estuve estaba roto en cámaras Lo dijo desde el principio Y aparte que lo loco conmigo Este tiempo Y Locochón, ¿qué botaste? Para el loco loco Es mi cuartada, llable Porque estaba en cámaras ¿Por qué estamos botando? Entonces Estaba en Maripurante Conter y Nene Y Bloom Y yo Solo faltaban Daric, locochón Y Anthony creo que estaba Escucha, estaba el loco y yo en cámaras Pero el estúpido no habla ¿Loco? Faltaron Anthony y Daric Oye ¿Me escuchan? Sí, recién, recién Ahora sí Sí, sí, sí Estaba hablando pito, nomás Ah, yo no fui Tanto más eso Dije que estábamos en cámaras, pendejo O sea Sí, sí, sí Sí, sí, es cierto Estábamos en cámaras Ahí está Ahora sí Es mi cuartada Todos están comiendo mientras juegan ¿Qué pasa? ¿Pueden ser ustedes dos? Uy, todavía me dio hambre En la vida real también A ver Espérate Bloom, viste que alguien se transformó en mí Se metió a la alcantarilla, ¿verdad? Sí Inventa román Inventa román Sí, lo vi, lo vi Por eso creí que era Daric Porque yo no le creo nada, eh Yo no le creo Es nivel 12 Gente, escuchen, escuchen Somos un montón Hagamos misiones y ya está Chicos Tengo una teoría Tengo una teoría, ¿vale? Anthony llegó desde cafetería antes, ¿vale? Entende Entonces Pero si No, no Nene estaba Nene estaba con nosotros Hay que hacer las misiones Somos muchos Somos muchos Ay, qué santos Ay, Dios mío ¿Por qué no escuchan? No, voten Yo pino misiones Sí, misiones Pero ¿Por qué hacer las misiones? Anthony No, no, no No, no A full mision Full mision ¿Quién falta? ¿Quién falta a mision? Yo también quiero que se metan mía Puta madre Julie está calladita nomás Diré, dice ¿Cómo llegó Mariah tan rápido ahí? Eres una asesina, ¿eh? ¿Cómo? ¿Quién hizo el de arriba? Ah, vale Vale Ok, da igual, ¿no? Que hagan las misiones nomás Aunque medio raro Que no se junte con todos Puede ser Anthony Esta vez sí Es la única vez que no lo votamos Y que en realidad sí es Este men lo vota cada vez que es tripulante Pero cuando es impostor No lo votan, huevón Verga Hoy tiene que ir allá Porque la gente Acaba de ver acción Necesito ver qué pasó Oler Al menos a alguien Ajá ¿Quién está acá? Anthony Craft No me bates Puta No, fue doble Fue doble Fue doble Ok, es Anthony Craft Y alguien más Anthony Craft Y alguien más He sido yo ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Te lo vamos a votar Cuidado de me enviado Yo vido Anthony Uno arriba y uno abajo Ok ¿Cómo que ha llegado Anthony? Chicos Uno sí es Anthony Uno sí es Anthony ¿Vale? Eso por seguro Y estaba uno en electricidad Y yo estaba fuera de electricidad esperando Este No creo que hayas oído Yuli Ni de pedo Así que Ah, ya, ya sé Son Anthony y Bloom Listo, ahí está No, yo puedo probar que no soy yo Porque tengo la misión del escáner Yo tengo la misión del escáner Yo tengo la misión del escáner No, más seguro es Anthony Craft No está en la verdad Pero es que no puedo misiones Porque no tenemos misiones que se vean Yo tengo la misión del escáner Yo no soy Pero no están visibles No están visibles No están visibles No podemos verlas, wey Casi te creo Bueno, uno es Anthony Eso sí, uno es Anthony Sí, 100% es Anthony, wey 100% Pero no sé si O sea, yo no desconfío de Bloom, la verdad Yo no desconfío de Anthony Porque lo vi doble Es que yo no he sido Bloom Es que yo sé que Yuli no fue Porque Yuli fue con Anthony Y Bloom vio ¿Viste dos Anthony? Yo vi dos Anthony Sí, uno abajo Y luego este otro arriba Puede ser impostor Entonces también Bloom ¿Dónde fue? Y está haciendo la tapadera Yo estaba en Met Pero estaba bajando por la cosa de seguridad Pues sí, pero No, es que uno sí fue Estoy segura de que uno sí es Anthony Y que el impostor se transformó en Anthony Para hacer que no lo viéramos como culpable O sea, ¿cómo va a haber dos? Ah, puede ser Bueno, no sé Ah, que el compañero se transforme en su compañero ¿Qué es eso de que hay dos repetidos? Porque el anterior yo te culpé a ti Entonces pues se transformó Para, para, nene ¿Tú dónde estabas? En la puerta, en la entrada Yo, yo No, nene estaba Pero ¿Dónde estabas? ¿En qué parte de la electricidad estabas? En la entrada No, me quedé en la esquina Entre el web y en Gin Porque ¿Cómo viste de tan lejos? Estábamos todos ciegos Pero fui yo No vides de lejos Todo trauma Medio raro Porque en todo caso Pude haber sido yo Y yo acabo de salir inocente O sea, que soy el verdadero impostor Hasta mi juego me miente Tengo miedo Tengo miedo en este momento Me van a matar, ¿eh? Cuando voy a la electricidad Me van a matar Oh, fue mi hamster Mi hamster Yo que siempre Me tiene cara de huevón el hamster Pero en realidad Pudo haber sido él Pudo haber mordido a alguien Hasta la muerte ¿Hola? Pudo haber Uy, 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 uy Soy el tercer impostor En el que El nuevo rol El tripulante que El tripulante que puede matar Nuevo rol ¡Coache la madre! ¡Vien a Mari yuli! ¡Qué mierda! No dijo que ¡Madoro! ¡Mataron! se equivoca mucho demasiado y no puedo pensar bien literalmente era la tercera impostora y yo se lo dije, era inocente la tercera impostora, por favor, ayúdame a mi si me tocas oigan, aplaudan chingada madre wey, todas las veces el juego estaba bugeado que es esto? venga, venga, venga no, no, ahí van a matar, ahí van a decir que no quiero matar yo no tengo misiones ahí arriba, con permiso tengo miedo, ¿cómo llevo contra el tango a la derecha? está andando tan rápido medio raro ¿este es cámaras? ajá, ¿por qué te detienes? a ver, te escucho doble ¿por qué te escucho doble? ¿me escucho doble? si, escucho de hecho Anthony Anthony ok, es Gironox Gironox apaga la luz cada 3 segundos es ella ¿eh? oye, le escucho doble es que hay una llave, allá arriba hay una llave medio raro oye, escucho doble a todos, que hueva y fue Locochon y Mari pero si no la tengo yo, pues no la tiene nadie bueno, tú no eres, porque ya me hubieras matado, creo me voy oye, cerraron, cerraron esta puerta por eso yo dije, no me cabe la verga avance no me cabe no, 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 ahí viene ahí viene estamos en salmica no, 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 no alguien muerto ahí yo soy científico Nel hola ¿dónde es ahí? no escucha ¿hay alguien ahí? ya no aguanto Mari ya no aguanto ya no aguanto nada ¿que quieren, wey? ¿cómo es eso? estaríamos... ah un cuerpo hay un corre Hurri ¿Cómo te hace? Ya lo vi, ya lo vi. No es Dariz. Lo vi, hoyo. Ah, ya no. ¿Cómo que? Esto es Dariz. Estebamos corriendo porque literalmente lo mandó en frente de nuestro y estaba diciendo Mari? Porque nadie más lo vio. Pensé que estaba haciendo lo loco conmigo. Jaja. Sí, claro. Esperen. Esperen. A la mierda. A la mierda. Momentó, para, para. Se ve muy sospechoso pero lo mató en nuestra cara y creo que ya estábamos haciendo tareas Por eso es que no vieron nada, yo me quedé parado a ver si alguien decía algo A ver, te quedaste parado Enfrente de la... Pero dije, ¿Mari? Yo tengo Algo que decir A ver, la teoría de Pixar Hay una tarea, que es una llave que está al principio Que o la tenemos todos o no la tiene nadie Y apenas empezó la partida Locochon y Mari fueron casualmente A esa tarea No te diga más de loco Ok, estoy de acuerdo Es Mari, es Mari, 100% ¿Sonda Mari o loco? Queríamos Mantenerlo oculto, chicos 100% Mari A ver, yo he estado con Anthony y con Julia Entonces, confío en ellos Es que chicos Queríamos mantenerlo secreto Pero creo que no se puede guardar más No, yo no dije nada Yo dije que mataron enfrente nuestro Yo vi a Dari de enfrente del cuerpo Por eso pensé que era él Yo vi sangre, salí Estaba el cuerpo, estaba el cadáver ahí A ver, yo voté a Mari solo por rencor Pero bueno Por rencor Ganamos lo bueno Bueno, según mi teoría alocada Que puede estar incorrecta No sé si es que No, no, no Entonces ya está Ya ganamos Seguirán también Celebren, celebren Ya lo encuentran Nomás tenganlo en cuenta Concha subida Hemos ganado, tío 100% Voy a... Ari, ¿por qué? ¿Dónde está la mierda esta? Puta, se cerró la puerta Ari, no se cerró la puerta Ari, no se cerró la puerta Ah, está arriba, está arriba El pendejo aquí no es Ah, qué guapa de mierda Díganme, ¿cómo se lava un mousepad? ¿Cómo se hace? ¿Qué tiene que ver? Con jabóncito Ahí está ¿Por qué ponen la mano en inglés? Y lo ponen a secar ¿Qué pasa? ¿Para qué más? ¿O no? ¿Me escuchan? ¿Qué al no? ¿Ando y Graff? Abran, 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 abran Carajo Pueden abrir las puertas Tienen que abrir Yo no las puedo abrir Yo tampoco, yo tampoco Como que no Le tienen que hacer click Y tiene como cuatro... Yo no tengo mouse Sí, va Hola, hola, hola Son un montón de tareas Porque está muy grande el mapa La puta madre No mames No mames Es que esa tarea cambió hace un año Ok, amigos Ok, ok, ok ¿Qué cambiaría esa tarea? Tengo muchas tareas Están apagando muchas luces Eso es índice Voy a hacer un... A ver, escaneamos, escaneamos De que o si es Mali O es Giro Nox Pero si... Giro Nox Mátame Tengo hace tiempo ya Pero tengo, este... Tengo todo también Ya te dijo que eso que dije yo Cumplea... Nox Nox ¿Qué pasó? What the fuck, loco? Mucho TikTok Sí, no, siempre comentan eso, ¿sí o no? Mírame No digas nada, no digas nada No digas nada, ¿eh? Es raro, es raro Se te pegan las malas costumbres Tienes razón, mucho TikTok Ya Ok, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Qué cosa? Yo estaba con Anthony De nada puedo arreglarla Yo estaba... Estamos subiendo la tempracina Él me asesinó y se dice loco Vale Yo estaba con... ¿Estaba conmigo? No, estaba conmigo Ah, con Lulo Sí, 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 en el laboratorio Examen de sangre Salió positivo Ah, God Enveja Es prótata Entonces es Nini Nini Entonces Pero Dios Santísimo Yuli, ¿dónde estabas? Yo estaba con... Jesús María José Estaba conmigo Le pedí que me matara Y no me mató Así que es buena noticia Tú es falta loco, Nene y Dari Yuli no fue Porque si pudo haber matado Lo hubiera matado con Dari Cerca nuestra de la luz Nunca Yo vi que llegó alguien más Pero no sé quién era No me acuerdo Es que no habla A ver, Ari Defiéndete No, pues es que yo llegué a la luz Hagan de cuenta Cuando se fue la luz Yo subí a Dari No dejan hablar a Nini Dios ¿Dónde estaba el cuerpo? Pero déjala El micrófono de la pasada A ver, sí tiene que hablar a Nini Y ya repertó Darik, ¿dónde estás? Yo estaba subiendo Pero, ¿viste dónde? Subiendo la temperatura Más arriba de eso Acaba de estar en el volcán Yo Estaba un poquito más arriba ¿En el volcán? ¿Qué es eso? En donde se pone la temperatura del volcán Donde te pone 250 y después subes Mi novia cuando ve con los tíos Ah, ya, 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 sí Afuera de... Sí, 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 sí Vale, este... Yo... El cuerpo estaba justamente entrando Por el coso de admin En admin hacia abajo Cuando uno entra al cosito Que te limpia Para ir a la sala de Sissimen Ok ¿A quién voto? ¿A quién voto? ¿A quién voto? ¿Dónde es? ¿Para ir? Yo voy a botar al locochón Para mantener mi tirida ¿Por qué? ¿Yo qué he hecho? ¿En Dariq y Ari? ¿Por qué Ari saltó al tiro? Ah... Pues sí, pero sí Que siempre se tiene en el volcán Ay, amigas Escucha, puede ser yo Le está botando mucho ¿Se imaginan que ganemos así de una? Lo siento ¿Pues si ganamos? No era ¡Dios mío! ¡Me está eliminando por vosotros! Botón, 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 botón ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? Vamos a dar los puntos a la luz Mario estaba viendo Que si es ella la puta madre Ay, ya me sube la bilirubina Miren, para mí es más loco Era más loco que Mari Quizás Mari, perdón Yo creo que buena fue ahí más Ajá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Nini? ¿Qué pasó? Déjenos jugar Continúo con mi teoría No, no, no Amiga, no de polca Déjenos jugar O sea, déjenos jugar Es que tengo una duda Ari llegó y saltó Y me culpó de la nada, amigo Como queriendo cubrirse Nene, sinceramente Te dejé de querer Hace como tres partidas A ver, es verdad Bueno Yo no sé No, ¿por qué quisieras votar? Nene, eres la tercera impostora siempre Yo ya la voté, ya la voté Es verdad Mire, pero igual yo puedo explicar Por qué la culpé Y fue simplemente por descarte Porque Anthony Pero por descarte Te quedaron Pero Ari Y yo Y yo Por eso Pero podemos hacer Phil report Y si mejor esquipeamos Y todos somos amigos Por ahora Lo estás inventando Pues mejor Te voto Pues yo voy a esquipear A ver si Pues es que no lo Huevo casi la vota Y no hizo nada Nene, déjanos jugar Por favor Nos faltan poquitas tareas Bueno, no Malditos hombres Otra vez van a picar el botón Otra vez Vale, yo no hago nada ya Tranqui, tranqui Tranqui No me va a quedar Bueno me voy, un momento, dejaron un poquito de pornito Yo también, voy contigo No me dejen solo con un N Espera, me estoy cargando, no puedo hacer nada Otra puerta, todo está cerrado acá Ay, ay, estoy, estoy ¿Cómo le escucho a Juli? Si está al otro lado del mapa ¿Me estás escuchando? ¿Cómo le escucho? Y yo también te escucho Vamos, al fin, vamos ¿A tu le escuchas a Juli? Juli este hijo de puta Está que se ríe, está que me insulta Es que yo también te escucho desde cualquier lado del mapa Bueno, al mismo muerto puede hacer tarea No, un cuerpo No Ya Conderano Ok Yo te lo voy a decir Anthony, ¿Dónde estabas hablando con Lulu? Yo estaba Estaba desde O2 En el árbol En el árbol Ok ¿Dónde estaban el resto? Yo estaba yendo para Asteroide Solo murió Solo murió Conter O sea que solo hay uno, eh O son muy malos los impostores o solo hay uno Mmm Ya había entrado con Lulu ¿Yo puedo decir dónde estaba? Miren, cuando se fue la luz Yo estaba en admin Y vi que... ¿Pero nadie de ustedes es impostor? En electricidad Después solamente quedaron dos Y supongo que quedaron dos Después otra vez se apagaron la luz O sea, ya ganaron los impostores No hay misión, pero me fui ahí porque es mi zona segura Seguramente ya me van a matar después de esto Pero no soy culpable O sea, quedan los dos impostores vivos Yo puedo decir que Anthony y Yuli no son Porque he estado con ellos casi todo el juego Y nada Dari, ¿dónde estabas? Yo estaba yendo para Asteroides La hueá es que paro solo Pues nadie va a confiar Si quieren me voy con ustedes Pero, Blue No me defendiste, Blue Jajaja ¿Cómo está hablando? Esperen ¿Quién está hablando? Tenías que ser más convincente ¿Hola? Tenías que ser más... Si me estás escuchando no hablas Porque creo que te escuchamos Ah, los muertos... Ah, era mu... Estaba muerto, perdón Ah, sí, sí, señor ¿What? Se escuchan los muertos, eh Los muertos... Maten a los muertos Maten a los muertos El remate... Estaba... Abajo de todo O sea, ¿no escuchan lo vivo? Ajá Sí, 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 escuchamos No, no, lo vivo no lo escuchan Lo vivo no lo veo El tubo, el tubo Si te escucho, Slotri Te estoy escuchando ¿Dónde? Eh... No sé cómo se llama No sé cómo se llama María Bloguera En el laboratorio Poco así No hiciste nada, María Bloguera Moviste como siempre En Weapons En Weapons En Weapons Yo fui a hacer los asteroides Ah, en armas Ya, ya, ya Mari, ya te tocó como 5 veces Dona a los asesinos Escucha, ya Omita, omita No tenemos nada Es que estaban las luces apagadas Y yo fui a armas A hacer los meteoritos Y cuando salían, encontré el cuerpo Entonces... Por eso quería saber dónde estaban Dudo... ¿Este escucha? ¿Dude se me escucha? Ya, Yuli, vete para el otro lado del mapa Y yo para el otro lado del mapa Ok, ya le llamaría conmigo Porque nadie va a confiar si no La madre de la luz Lo mataron desde antes Eso no es mi culpa entonces ¡Pum! O sea, nuestra culpa porque estamos muertos El programa está mal entonces Voy a ir a... A laboratorio A la esquina de arriba O la derecha Vale, estoy yo con nene No me vengas solo con nene Me voy A la derecha A ver Y la otra la... Por eso... ¿Por qué la escucho de tan lejos? No se escucha? Oh, pues... Se escucha o no Yo escucho a Conte En comunicación Porque después si me escucho o no Pues hablo... No hablo... Te escucha ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Antonio! ¿Qué pasó? ¡Vámonos! 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 Acá está el Luu de nuevo Acá está el Luu Si me escucha el Luu O sea, la persona está a la izquierda Voy a ir para allá No... ¿Se fue? ¿Pero por qué se va? Tengo vitales Ok, yo lo estoy siguiendo Yo no confío en nadie Va tramposo Hay uno en cámaras Ese era Anthony Ok, ok, ok Y volvió, 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 volvió Sí, 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 sí Ven, ven, ven conmigo No, no, mira Creo que es Nene, creo que es Nene Creo que es Nene Escucha, si lo hemos tenido muerto era Nene Tengo que terminar mis tareas arriba y ya Me falta una Yo me comunico telepáticamente con... ¡Ah! ¡Está Nene acá! ¡Es Nene! ¡Es Nene! Espera ¿Me mataron? ¡Me mataron! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, pero no las puedo terminar Si están los combos desactivados, ¿no? ¡Es fantasma! ¡Ah! Ok En vez de... ¡Es fantasma! ¡Ja, ja, ja, ja! No sé si escucha... 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 Ahí, ahí, ahí... Ahí está, ahí está... Ok, ok, amigo, es... Ok, ¿dónde está Nene? ¿Dónde está Nene? ¿Dónde está Nene? Explícame... Explícame, Darek, ¿por qué Anthony está muerto si lo dejé contigo? ¡No, no! ¡Yo lo dejé contigo! ¡Chance, chance, chance! Esperen, dejen que yo le hable, dejen que yo le hable Miren... Eh... Yo tengo Vitales, ¿sí? Y por el otro lado, tengo un bug, que por alguna razón... Literal... El... El Voice... Me deja escuchar a Anthony Craft, aunque esté en el otro lado del mapa Yo lo escucho a él y él me escucha a mí No me pregunten por qué Ok, ok Entonces... En un momento, estaba... Sí, 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 literal, no hace nada, no hace nada Y Anthony, separados... Tranquilito... Y yo estaba por otro lado, y había alguien en cámaras Y ese alguien en cámaras, me parece que era Nene Justo apagaron las luces Ok... Y así se produjo mientras... Eh, digo... Mientras apagaron las luces Entonces... Ok, déjame... No sabía el 7 por qué Por otro lado, por otro lado Digo... Ese es mi razonamiento de por qué creo que es Nene Ahora... Si quieren, le digo la trampa que escuché a Anthony Craft Creo... Porque, como creo, de vuelta, tengo bugueado el juego No es mi culpa En mi de pensar No puedo hacer nada porque es un bug Creo que escuché a Anthony Craft también decir que era Nene Antes de que lo mataran Ok... Eh... Vale... Déjame refutar tu teoría Ahorita mismo yo estaba con Lulu ¿Vale? Ok... Te acababa de ver entrar Sí... Pero yo estaba en médico y me metí al oxígeno Dime dónde estaba el cuerpo ¡Ari! ¡Literal! Sí, 10, 10 Sí, es cierto... ¡Ari! Me escuchó mal ¡Es Ari! Es Ari Es Ari Tiene que ser... Tiene que ser Ari Sí, yo también creo Miren, yo estaba sospechando de Nene Y justo Anthony me estaba diciendo que tiene que ser Nene Y yo vi a Nene entrar por... Por... O sea, por la entrada principal de arriba Pero puede entrar por abajo, ¿saben? Que lo bote No es entre Nene y Ari Tiene que ser una de esas dos No soy yo ¿Por qué? ¿Para a mí? Para, pero nadie no dijo nada ¿Qué? ¿Qué? ¿Dios mío? ¿Cómo arregló el bus? Pucha, si no es... Es la tercera impostora Es que si no es Nene es Tirono Tiene que ser Nene entonces Puta madre, no era Yuli Con ti confío Vámonos juntos Dios mío, Dios mío Puta la luz Tiene que ser Nene Tiene que ser Nene Tiene que ser Nene No, 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 no ¿Sí? ¿Me escuchas Anthony? ¿Muertos? Si, me escucho Ya, hola Ya se la hizo Si, lo escucho Abre, abre, abre Está más cerca Ok Vale, vale, vale Quedémonos quietos separados No Si, quietos separados Porque se juntan y nos van a matar Quedos separados, vale Vamos a hablar Tengo todo el boys bugueado Ahora la Guido no va a relatar a Lul Quedos separados Quedos separados Vale, vale, acá Ahí todos nos vemos, ¿verdad? A ver, Nene, ¿por dónde entraste arriba? Quiero saber O sea, yo te vi entrar arriba Y no te vi entrar por la puerta principal Mira, como Yuli Es que como Yuli dijo Yo estaba en cámaras inicialmente Estuve mirando Espere, tengo una pregunta Tiene misiones No Yo... Yo ya no, yo ya no, ya no está rota Yo me falta una Me falta una Pero no va a terminar sus misiones Nene y Daric a la derecha Ok, 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 ok Vale No pueden ser los dos porque ya hubiéramos perdidas Yuli No, ya... Me voy allá, me voy allá Me va a haber un cuerpo allá Guau, 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 guau Guau, ya viene, ya viene ¡Ahhh! ¡Se pasó, se pasó! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡Dios! ¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Lulu?! ¡¿Yuli?! No, ya votaron Ah bueno, solo votó Y cuando regrese La parte de abajo Viste que nosotros estamos... Literalmente quiere report La gasolina... Yo voto, yo voto Pero queda tonto, mano Viste que yo llegué... Toquen, Lulu Toquen, Lulu Toquen, Lulu Toquen, Lulu Estaba muerta Incluso antes de llegar A la manito Ok... No, 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 no Tengo una pregunta Tengo una pregunta Tengo una pregunta, Arina Me da más respondeme esta Sí, sí, sí ¿Por qué cuando estábamos Yuli y yo como un buen rato Intentando que el sensor cayera ¿Por qué de otro lado No había otra mano? Claro, ¿por qué no? Porque... A ver... Estamos hablando con un nene Estamos hablando con un nene Yo fui para abajo Según nos separamos Y yo juraba que nene Estaba ido para arriba Pero cuando regreso Digo, ¿por qué no pasó nada? Era porque nene estaba muerta Y estaba a Yuli Que la había matado recién Claro Yo esperé un montón Del otro lado Que nadie puso la mano Y recién ahí me tuve que ir Vos tuviste todo ese tiempo Para hacerlo y no lo hiciste Pero es que yo me di la vuelta Dijiste que me vino de abajo O sea, yo... Pero es que de repente Estuviste separados de todos Desde el inicio Y yo estuve con Yuli Desde el inicio Dale, Lulu Vos y yo también No, no, no Pero... Esto... LULU Ya que sí Pero no soy Ay, pero escucha a todo el mundo Yo estaba muy loco Pero escucho a todos los muertos A todos los muertos ¿Por qué? Oye, la guirotos La guirotos esta vez Fue la tercera impostora Mató a todos Y se la mató a Mari los dos No, 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 no No, no, no Perdón, no Perdón, no Perdón, no Frente al cuerpo De la persona que mataron Les dije Creo que era Nene Era Nene, creo, ¿no? No, Nene Era Mari Era Mari Era Manny que lo votaron, le tuve que solear todas las partidas Siempre le toca a ella Eres incarreable, Manny Hay que votar a Manny, siempre La última, la última ¡No! ¡Qué jodas! ¡Es Manny! No la otra, no la otra Siempre es Manny Aló, aló, compañero Oye, ¿por qué escucho doble? A ver, Anthony, ¿dónde estás? A Anthony le escucha un kilómetro A Anthony le escucha un kilómetro ¡No! ¡Otra vez está huyado! ¡Paro! ¿Ustedes me escuchan a mí? ¡Ellos no me escuchan a mí! ¡Ellos no me escuchan a mí! ¡Manny! ¡Manny, amigos! ¡Manny, me voy! La partida no es solo Amigo, solo casi me la hago No, alguien, que me escuche Te escucho, te escucho, Conter ¡Hola! Sí, 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 sí Pasa que hay algunos que nos escuchan Creo que es Manny, ¿eh? ¿Por qué? Estamos tres bugeados Se paró cuando apagaron las luces, te lo juro Bueno, mejor, mejor A menos que ahora tú me mates Porque tú también apagas luces muy seguido Amigo, los escucho a todos Y eso porque está bugeado, ¿no? No te pensás que yo me voy a quedar quieta para apagar las luces No te pensás que yo me voy a quedar quieta para apagar las luces ¿Cómo es el segundo piso? 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 Tengo como tres, cuatro buzquillos que escucho a todo el mundo Entonces es imposible, ¿no? Acá está Mariblock Pero... Se paró Reinicia Es que creo que si es que... Cierro y la huevada tengo que salir de juego y volver a entrar, creo Lo del voice es para la versión, ¿no? Reinicia el del voice Qué raro lo del voice, ¿ah? Uy, la luz de la voz Reinicia tu oído Nooo, te pases Bueno, ya maten, eh ¡Ay! 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 ¡Uy! 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 ¡No! ¡Andre Krab! ¿Quién habrá... ¿Quién me habrá matado? ¡Cállate, Anthony! Que te escucho, cállese Ah, ¿verdad? Ellos se escuchan, qué huevada Eh, yo venía de abajo No sé cómo se llama aquí en los lugares Pero venía de abajo Donde estaba justamente el locochón todo asustado Y me fui para arriba A las luces ¡Ja! Eh, loco, ¿dónde mierda? O sea, ¿dónde hay una computadora? Ah, loco, no lo escucho así de rato, huevón ¡Mami muere! Y luego subió Daris por donde yo estaba Y se murió Daris ¡Uy! Ok, yo quien vi fue a Anthony Y lo vi afuera de comunicaciones Y al último que vi pasar fue a Conter Pero eso pregunté a dónde venía Sí, yo venía de abajo No sé si loco me escuchaste Pero te dije porque estaba asustado Porque estabas como... Loco, 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 loco Loco mató a Daris No, loco, loco, loco Yo solo digo que Mari se quedó parada Cuando se apagaron las luces No la estoy culpando Pero fue mucha casualidad Yo ahorita quien vi fue a Conter saliendo de luces ¿Porque si no me creerían parada? ¿Crees que no puedo caminar y apagar las luces al mismo tiempo o qué? Te lo juro que no puede Te lo juro que no puede Te lo juro que no puede O sea, yo lo último que vi pasar Que venía de donde estaba el muertito Pues fue Conter Amigo Siempre hay una tercera impostora ¿Qué pasa? Te lo juro que soy yo Siempre Pues es que está raro Y dices Vengo de abajo Vengo de abajo Vengo de abajo De la calle Ya sabe Me cago Ahora lo cierro A ver si es que lo abro ya me irá bien O ya tengo que cerrar de nuevo el juego y volver a abrir Dígame que no por favor Se murió Y va bien Importante información Información muy importante eh Vale, vale Me estaba volviendo loco Ya lo guardaremos para la próxima reunión ¿A quién? Fue bien Anda, desquipé Loco, loco 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 es loco Pues dice Conter Que el quien vio fue a Loco También abajo Sí, pero pobreza Esa no Hay que apuntarle a nuestra libreta de resentimiento Loco y Conter Parece profe de inicial ¿Por qué votaron por Conter? Dile a Julie a Anthony Oh, Crao ¿me escuchas? Es que eres muy soft Aquí solamente hay un enemigo Las mujeres Vámonos Anthony Crao Siempre le toco No está, ni siquiera muerto ¿Dónde es Crao? Oh, Crao Anthony Crao, Anthony Crao, Anthony Crao, Anthony Crao Chicos 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 Gracias 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 Lo que pase es que quiero decir algo Más que nada es por lo de Bloom Que las anteriores Bloom como que no le hemos hecho caso Y ha tenido razón Y yo no me entiendo que Es loco Dios Que es loco Deberíamos tratar De ponerlo un poquito en cuenta Loco Crime Companies Tobias Lo boldo Le duelo Esto sabe De hecho, no vi al loco En Admin Aspera de Admin Estaba Yo solo digo que Mari se paró Es locro Ojo de loca, no se equivoca Loco, si fuera basado Es su casita Yo estaba basado Mucha su madre Hola Yo voté por loco Loco no estaba con nosotros Y loco está diciendo, yo estaba bajo Acaba de matar a Conter Ah bien, hagan lo que quieran Yo voté por loco Si no quieres que te voten, defiéndete Concha Pero para qué, si estoy discutiendo con animales Estoy discutiendo con imbéciles Hagan lo que quieran Carajo Yo no me resiento Yo no me resiento Cállate Cállate Ay Dios mío, no, terrible Qué bella Tírenlo, tírenlo a la lava No se quise defender Su vida no vale Su vida no vale Es mucho hate Ella puede ser la otra impostora Oigan, pero no lo votaron Si vivió, loco Si vivió Ay, no, qué pedazo Tienes una oportunidad No se votó a nadie Cállate ¿A qué le estaba defendiendo? Cállate No se quién está hablando porque no se enciende la luz de la mujer Para, 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 para Ya, me quedo sin tarea Me quedo sin tarea Regresó su prime Carlos Loez Muchas gracias por hablar a su papi Bueno, que no maten a nadie Mientras que hago esto, por favor Porque me vuelvo loco Me vuelvo loco Bien, 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 bien Bien, bien, bien ¿Cómo que no? Si es acá, acá ¡Tamadre! Si es acá, que los cinco hubieran sido acá Ahí está Ok, oficialmente mi última tarea creo fue Ok, no era Ok Hola, ¿cómo te lo escuchas? Gente, creo que Creo que algo va mal Ah, que los cerré Los volveré a abrir Mira, está O sea, no importa Y el micrófono está por defecto Ah, ¿cómo te lo escuchas? No soy ni a alguien que guardián No puedo ayudar Hola, Gary Ah, sí me escucha Escúchame Si se te buguea Cierra y vuelve a abrir El El Creo un link Esta huevada No sé si me escuchas Chévere, tu rol de espectador Es que ese es el nuevo Los nuevos roles que han metido Espectador Anthony Grau, ¿me escuchas? ¡Ey, Matos! ¡Es loco! ¡Es loco! ¡Es loco! ¡Es loco! ¡Es loco! ¡Es loco! ¡Es Lulú! 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 ¡Miren cómo se está defendiendo! ¡Siempre fue loco! ¡Ari, dime qué viste eso! ¡Qué repura en mi cara! Acaba de ser ¡Qué repura en mi cara! ¡Si quieren jugar! ¡Y si quieren perder! ¡Estaremos viendo al loco desde el principio! ¡Si quieren perder! ¡Votenme a mí! ¡Ya me voy! ¡Es la última! ¡Pero si quieren ganar! ¡Votenme a matarlo! ¡Ese loco la acabada! ¡No me callo ni verga! ¡Eres tú! Bueno, 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 se me calma ¡Eres tú, loco! ¡Ya, ayuda! ¡Ay, por qué más por el culpable! ¡Tengo miedo! ¡Demasiado show! ¡Cáe en la boca! ¡Voten por él! ¿Cuál está votada? ¡Cuál está Yuli! ¡No sé qué es eso! 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 ¡Hagan lo que quieran, carajo! ¡Puta, lo votaron a loco! ¡Si era loco! ¡Estaba encantado que era loco! La pregunta es ¿Quién más era? ¿Se eyaculó a loco? ¡A ver! ¡Ah, no mames! ¡Pues no sé si era al final! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Loco, si eras! ¡No, no soy! ¡No soy! ¡Ni canta uno! ¡No me hubiera matado a mí! ¡Pendeja la vota por su lado! ¡Ja, ja, ja! ¡No era, weón! Yo creía que era Era Lulu Oye, pues si fue Lulu, entonces Amigo, las mujeres como mienten, ¿no? Los mienten con buenas facilidades Que da miedo ¡Cállate! ¡Antoni Kram, ¿me escuchas? No tengo alguna idea A ver, recreemos la escena De la muerte Creo que Logochón estaba lejos ¡Gironos! ¿Me escucha, Gironos? ¡Está muerta! ¡Ah, no! Pero está buggeada Y puede escucharnos, creo ¡Hola, Gironos! ¿Yuli, me escuchas? Solo me escucha a mí ¡Ah, ya! Escucha, reinicia tu PC Digo, tu... Tu Cruelink Tu Cruelink Para que no te escuche ¡Enreicia tu PC! ¡Masco jugó! ¿What the fuck? ¿Cómo se hubiera vuelto tan rápido? Poco raro Poco raro Yo creo que es Yuli Y... ¿Qué más? Es que ya quedan pocas misiones realmente Vamos a atrapentar a alguien ¿Qué es esto? Mariblo Nene La verga estaba hasta su pincho ¿Crees que sea Yuli? Uy, están conspirando ¿Quién mató a mí, verdad? Es Ari Ari la que me mató No tienen las misiones Me falta, me falta una aquí Mira, esta pendeja O sea, pendeja deriva Mira nomás Siempre fue ella Mira cómo se hace la... Inocente Sí, 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 eh No vayas, no vayas ¡No! Me dio raro Ya te creí, ya Dije, si ya te creí No vayas Te lo mereces, te lo mereces Guirono ¡Mam, me ganaron, huevón! ¡Bien hecho, cara! ¡Ganada! ¡Felicidades, lujo! ¡Increíble! ¡Felicidades, lujo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Era es muy buena mintiendo! ¡Gol! ¡No la manden, no la manden! ¡Voy a armizar mi red, el río! ¡Cierra, voy a abrir nomás! No importa si sales del juego o no Yo lo hice cuando estaba en partida ¡Te culpaste desde el minuto uno! ¡La verdad! ¡Malaste como a dos personas! ¡A dos personas mataste! ¡Y luego me culpaste a mí! ¡Se escucha, se escucha, se escucha! ¡Gol! ¡Todo padre! ¡Roll! ¡Let's go! ¡Ide loco, ide loco! A ver, voy... ¡Voy a comunicarme! ¡Dámero! 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 ¡Dámero, amigo! ¡Dámero asqueroso! ¡Esa, esa! ¡La madre! ¡A menos que me den ingeniero o algo! ¡Ahora, no soy ingeniero! ¡Vale! ¡Ya me fui el impostor ahora! ¡Jejeje! ¡Yo quería ser ingeniero! ¡Dámero asqueroso! ¡Dámero asqueroso! ¿Sos vos? ¿Sos vos? ¡Dámero asqueroso! ¡Dámero asqueroso! ¡No soy ingeniero! ¡Dámero asqueroso! ¡Se fue, nene! ¡Ah, atrevida! ¡Vamos juntos, tengo miedo! ¡No es real! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me maten, porfa! ¡A mí menos! ¡Solo por mi color! ¡Marrón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No me maten! ¡Paranaranaran, parampan! ¡Abran! ¡Maten, maten, maten! ¡No, no! ¡Estamos cerca, estamos cerca! ¡Aleganza! ¡Maten, maten, maten, maten! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Colque cosa estoy con Lothric! ¡Ya, por si me matas! ¡Yo estoy con Lothric! ¡Medio raro! ¡Ya te creímos! Lo que me dije en mi cara pelada En mi cara pelada ¡Uy, acá tiene que haber un muerto! ¡Uy, ya huele a, de hecho, a muerto! Huele a muerto 9, 6, 3, 7, 5 Vale, lo hago primero esto porque después no me cre... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, algo, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay, ay, ay! No soy yo, Daris, no soy... ¡Ay, no es...! Daris, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Eh, Belú! ¡No! ¡Yo no soy! Muy raro, ¿eh? ¿Por qué se hace algo así como para matar? Medio raro Sopechoso ¿Hay alguien que se acaba de pasar a comunicaciones y se... Ya diablos La luz Eso no está bien Para ahí Alguien que se hace invisible Hay alguien que se hace invisible Cuidado, cuidado ¿Y cómo sabe? ¡Mátame! ¡Aplaudo al asesino! ¡No puede ser! ¡Aplaudo al asesino! ¡Aplaudo al asesino! ¡Murió María Blo! Yo estoy contigo, asesino ¡Maria Blo! ¡Asesino! ¡Nunca voy a soplar! Era personal Estaba en las mesitas En... Estaba en cafetería En cafetería Sí, en cafetería Pero, algo súper curioso Estaba Anthony dándole vueltas Y también la oposición Amigos, si somos asesinos Yo los apoyo, ¿eh? Yo no voto por ustedes Es que yo estaba celebrando Yo estaba celebrando Yo escuché Haz lo que quieras Yo voy a omitir Y los voy a dejar a ustedes hablar La verdad Yo escuché a Bloom Decir que había un asesino en comunicaciones y que se hacía invisible. No sé cómo fue eso. Blum, ¿me podías explicar? Porque estaba viendo la mesa esta que ve a las personas y una persona se transportó a comunicaciones y luego se desapareció. Ok. Pero según yo, esos personajitos no aparecen en el pasillo, solo aparecen cuando entran a una habitación. Podría haber entrado desde el pasillo, tal cual. ¿O no? No, porque no vi el que caminara porque aparecen en el mapa. Yo vi que estaba alguien que apareció como, por ejemplo, donde estábamos el balcón o algo así y ¡pum! Estaba ya en el otro extremo. Yo solo quiero decir que Blum me quiso matar. ¿Qué? Me quiso matar porque me estuvo siguiendo. Sí, le votó, le votó. Miren, yo voy a decir que si mataron en cafetería ahí abajo hay una alcantarilla que conecta con la parte izquierda. Blum dice eso, de que alguien se transportó ahí que no estoy segura si lo puedo verificar. Pero de ahí salió Conter. De ahí abajo salió Conter. ¿What? Pero si estaba arriba con ustedes. De ahí abajo con Conter. O sea, pero hay Anthony y Locochón que estaban en la escena del crimen. Suéltame la mano, por favor. Bueno, está pasando el autobús para ver quién lo mató. Alí dieron punto. Literal, no le importó. Bueno, está entre ellos tres. Ok, no pasa nada. Murió mal. Ok, pero es loco. Regadera. Maravilloso minijuego. Uh, no ve un carajo. Exceso de show. Gente, al final yo creo que sí es el azul. Yo creo que es blue. Mira, tengo que... Lo boriné. A mí no me convence tan rápido. No vieron irnos juntos. Yo que tú no me matarían. Aréjate de mí. Aréjate de mí. What the fuck? ¿Por qué esto brilla? Me voy a alejar acá porque la gente se va a creer que tengo una misión en... O sea, que me metí a la cantarilla. Ah. No, 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 no. Si te ayudo. Si eres tú te ayudo. Te lo juro. Te lo juro. Ya, está bien. Escúchame, soy yo. Acabo de matar a Lodric. Que no le digas a nadie. Ay, hola. Con que sí, con que sea. Si los quería agarrar. No dice nada. No, no fui yo. Pero si aparece muerto se va a creer que sí soy yo. Si justo da la casualidad que aparece muerto ese men se va a creer que soy yo. ¿Hola? No. ¿Qué es eso? No. No reporta. No. Ah. Anthony, ¿qué mierda? Bien hecho. ¿Qué ha hecho? A Anthony le importó una mierda que hubiera un cuerpo ahí. Literalmente lo pasó como lo pisó. Es que era o el cuerpo o mi misión. Está bien, está bien. Claro, claro. El cuerpo tu misión. Está bien. Está bien. Mira, yo iba bajando y vi, o sea, pasó Anthony y vi un cuerpo a una de dos. O no le importó una mierda o lo mató y se fue. O sea, pero no creo porque estaba justo atrás de él. Pero qué raro que esté en dos escenas de crimen. Yo acabo de esquipear, chavales. Pero si yo solo estuve en una. ¿Cómo que en dos? No, en la anterior también yo estaba a la vez. ¿Dónde está el cuerpo? Él quiere que lo funen. Ya, denle gusto. Cuéntenle. No, no. ¿Dónde está? No, no. ¿Por qué está? ¿Por qué está ahí dándole los impostores? ¿Por qué está despeñada en explotar a alguien? Es que me está rindo porque los encuentran. Es el tercer impostor, literal, eh. Déjale, dígale. Dígale, dígale. Dígale, dígale. No, dígale. No, dígale. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cuerpo? No, yo normal. Yo estaba en la cafetería. Cafetería. O sea, como apenas saliendo. ¿Dónde lo dejaste? Literalmente en el mismo lugar que la anterior. A ver, escuchen. Esquipeen y misiones. Fantasmas, igual. Misiones, por favor. Vale, misiones, full misiones. Full misiones, full misiones. Yo estaba ahí matando a alguien, pero ¿qué tiene que ver? No, estaba. Estaba. Ok, aquí literalmente van a ganar los impostores de una. ¡Por ti, Anthony! Esquipea. Eh. ¿Se imaginan que sí era Anthony? ¿Quién sabe? Estás jugando diferente. No, no, no. Mira, Ari, te voy a... Tengo una estrategia distinta, eh. Vale, eh. Al impostor voy a estar arriba o tal vez abajo. Yo también solo. Voy a estar solo. Para que me maten. Mira, mira. Al impostor va a matar a alguien y me va a venir acá. ¡Impostor! ¡Yo te invoco! Me voy a quedar aquí, en la puerta. Acá no hay nadie. En cualquier lugar que salga de aquí es el impostor. Cualquiera que salga de acá mismo, arriba, no hay nadie. A ver. No hay nadie. No, mano. ¡Es un muerto! ¡Lo mataste y veniste a hablar conmigo! ¡Eh! ¡Que no he sido yo! He estado con Ari, para que me crea. Sí. ¿Quién reportó, Julieta? Sí. A ver. Es que yo no entiendo qué está pasando acá. Yo tampoco. Literalmente. Yo no entiendo nada. A Ari, a Ari le importó una mierda el oxígeno y se fue a la mierda. Sí. Entonces yo estoy cargando. ¡Ah, el lino! Si Ari y Anthony suben antes que yo, ¿por qué no hacen el reactor? Es que yo le dije a Ari que le iba a acosar y me fui a perseguirla para que me crea que no soy yo. Y ha muerto una persona en otro lado. Yo pensé que iban a hacer doble kill y por eso me fui a la esquina. Miren. Pero qué excusa de mierda. ¡Es cierta! La cosa acá es, yo fui del lado derecho, del lado izquierdo estaba el muerto. Al lado del muerto estaba Lothric. Al ladito. Lothric está callado, hace rato está callado. Estaba al ladito del muerto. Asesina nervioso. Por lo tanto, si el muerto hubiera estado antes, hubiera reportado antes de hacer el reactor. Si él lo dejó muerto después, también es medio imbécil porque sabía que él estaba en otro lado terminando. Yo estaba limpiando mi cuchillo. ¡Ah! ¡Dios mío! No, no, estaba... Escucha. Mira, yo dije, si el reactor está en... el impostor está en reactor, va a venir con alcantarilla a la derecha. Entonces me quedé en todo lado a la derecha esperando que llegue alguien. Pero nunca, nunca se te pide a nadie. ¡Muy bien! Repito. Yo hice el reactor, o sea, se completó. Tuve tiempo de girarme desde la derecha hacia la izquierda de las manitos y ahí encontré el cuerpo y Lotric estaba al lado. A ver, Lotric, no digas nada si eres tú. Listo. ¿Eh? ¿Por qué no habla? Listo, 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 listo. ¡Listo! Yo digo que está entre... Depiéndete. Entre Contra, Lotric y Dain. Porque son hombres. Pero puede haber sido... Y votó lo peor, votó por mí. O no sé. ¿Qué mierda? Ok, ya perdimos, ya perdimos. Ya perdimos. ¡Sepan, sepan, sepan! ¡Se van a hacer doble kill! Puta, ya perdimos, ¿no, gente? O siempre fui yo bajo mi cierre y era yo. ¿Y ahora? Si quedaban dos, ya hubieran ganado. No, no, es que somos cinco. Hola. No, Daddy, confío en ti, ¿ok? Ok, 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 ok. Yo no soy. No, no mames, no. No, no, no. No, por favor, no. Yo no soy, yo no soy. Nos mataron a la creada. Ok, ok, ok. Es o... o... Antonio Conter. Listo, listo. No hay más. Antonio Conter. Yo estaba literalmente en el laboratorio. ¿Dónde está el cadáver? No es cierto. Yo estoy ahí. Yo estaba ahí. ¡Mentirosa! Yo estaba ahí. Pensé que me iba a matar Darick. Pensé que me iba a matar Darick. No es cierto. O sea, yo estaba abajo en donde te hace la prueba en el laboratorio. Donde te metes y te hace como el rayo láser ese. Ok, es contra, es contra, es contra. Porque estábamos ahí justo y no había nadie. ¡Mis huevos! ¡Oh, Dios mío! Estaba ahí. Estaba justo ahí. Pero primero Antonio Conter, Anthony. ¡Antoni! ¿Dónde encontraste a la... ¡Antoni va a ganar sin decir una palabra! Yo estuve... Encontré el cuerpo y me quedé un ratazo a ver si venía alguien. Pero ¿en dónde lo encontraste? Pero ¿en dónde estaba? Se alejaron completamente. El asesino se alejó. Me vi con Darick, me vi con Ari. Pero a Conter nunca lo vi. ¿Pero dónde estaba el cadáver? ¿Dónde estaba? En la entrada del reactor. En la entrada del reactor. Ah, no mames. Ahí está. Yo no estaba ahí. ¡Vitalmente se está en el laboratorio! Bueno, yo solamente he escuchado una inconsistencia en lo que dijo Conter. Así que... ¡Ay, no! Si no es él, ¡Cagué! Estaba en el escáner. Amigos, si literalmente botan mal esto, están muertos. Por eso tiene que hacer una kill. ¿Y quién le falta tarea? ¡Lito! Yo he citado hace rato. No sé qué hacer ya. A mí me falta una. A mí me falta una. ¿Cómo que te falta una? A mí, o sea, a mí era la última esa. Mentira, porque la barra no se movió. O sea, era la última, pero justo le pusieron a reportar. Y estaba justo ahí. Bueno, vota, vota, Antonegras, por quien tú creas. ¡Gané! Siempre fui yo, estúpidos. ¿Qué pasó? ¡Oh, pendejo, güey! ¡El pez muere por su propia voz! Estaré perdido y no pude hablar.